¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo empezar así con todo! Con este día martes, ¡el Intrusos del Esteban pelo! ¿Cuántos años, Héctor? ¡Veinta y tres años! ¡Ay, por favor, veintitrés años! ¡Y las cosas que han pasado y las cosas que siguen pasando! Porque, te digo, el espectáculo no da tregua. No se puede comunicar la gente con nosotros, Héctor. Y en arroba Intrusos un numeral Intrusos y Whatsapp de Intrusos 11 700 800 Andrew. que bien muchísimas gracias a todos los compañeros que hicieron eco del programa de ayer porque fue un programón que bravo prepárense como siempre felicitaciones a toda la producción a todo el equipo que no descansa le mando un beso a Salpi hablándome como te estás te mando un beso grande que está ahí enferma está enferma está pachucha sí y de y del este también la caravana como se nota la tira europea no no pero no pasa que no para no para esta gente trabaja sábado porque los teléfonos no paran es verdad no paran por eso por eso sale el programa como sale así que le agradezco a toda mi producción que están ahí firmes las cosas que vienen sucediendo en el mundo del espectáculo porque nosotros creemos digo viste porque si pasa un tema nos olvidamos no los temas vuelven todo vuelve porque siempre cuando hay una herida uno cree que cicatrizó muchas veces esa herida está abierta y eso fue el caso de María Fernanda Callejón y su divorcio su separación escandalosa porque fue una separación escandalosa que en principio terceras en discordia que sí que no Karina y Avicoli en el medio mostrar las pruebas que hiciste Karina bueno en definitiva di una nota María Fernanda Callejón donde habla donde expresa algunas de las situaciones vividas en su matrimonio y la verdad que son bastante fuertes así es Flor lo acusa de situaciones que hasta ahora por lo menos desconocíamos de violencia me sorprendió escuchar esas palabras de boca de María Fernanda Callejón pero en exclusiva tenemos la palabra de un hombre de muy bajo perfil que es su ex marido Ricky Idioto que también le contesta y hay novedades en la vida de Ricky Idioto ¿cómo se sorprendió? él hizo un posteo en su momento cuando vio la entrevista de María Fernanda Callejón que le dio a nuestro colega de Infobae y estaba bastante sorprendido ¿no? sí porque él no cree digamos en las cosas que está diciendo Fernanda no hay por qué no creerle a Fernanda en lo que dice pero me parece que acá se abre otra historia nueva hasta lo que conocíamos y creo que tiene que ver con un cambio particular un detalle no menor en la vida de Ricky Idioto creo que a partir de ese detalle que vamos a contar y que lo cuenta el protagonista por supuesto en Intrusos ahí se empieza a develar esta trama de odio rencor y pasión ¿habrá quedado? sí, fue una muy buena entrevista que le hizo Sebastián Soldano como les decía compañero colega de Infobae a mí lo que me llama la atención y donde quiero poner el acento es por eso yo creo que llamó mucho sorprendió al mundo del espectáculo porque era supuestamente lo que nos mostraban una hermosa historia de amor bellísima ¿no? ¿se acuerdan? todo lo que ponaban todo lo que expresaban entonces muchas veces para vos que estás ahí en tu casa te das cuenta que todo lo que brilla no es oro ok, sí, que atenta con esa historia porque hoy va a hablar el ex de Callejón acá en Intrusos bueno, revés judicial para Guido Zuller sí hoy vamos a estar hablando en vivo con Federico Acosta la persona que denuncia a Guido Zuller por abuso sexual a ver el chico hizo una entrevista con la justicia obviamente presentaron esto porque él hoy lo que dice la justicia es que no miente que no tiene un relato mentiroso cuando él no es que no miente por eso lo va a decir la justicia después a medida que vaya investigando sino que no se encuentra en su relato una persona que esté fuera de eje me explico hoy lo vamos a tener a él con su abogado nos va a contar más detalle habla por primera vez rompe el silencio en Intrusos hoy en Exclusiva si se acuerdan que hablamos hablamos con Guido Zuller apenas salió la denuncia surgió y él desestimaba absolutamente todo claro desestimaba pero hoy la justicia en este caso le cree por el momento le cree la justicia a ver no es que le cree lo que encuentra este estudio este análisis es que la persona está en eje que lo que cuenta o lo que dice puede llegar a ser verdad no fabula esa es la palabra hoy nos cuentan los detalles perfecto hoy te vamos a enterar te vas a enterar todo acá en Intrusos anda poniendo la pava anda poniendo la pava porque te digo una cosa ¿sabes quién volvió? querida adivina quién volvió la Wanda la Wanda me avisó ¿dónde está mi amiga? te había ido te extrañaba ¿dónde estaba? estaba acá Flor estaba acá más viva que nunca porque acá se fue Turquía volvió vino porque acá tiene la acá tiene la alegría ¿qué tiene Tauro? acá tiene la alegría después voy a dar detallecitos volvió con elegante no sí mira a ver está la foto elegante con ahí estamos viendo una foto que está elegante con representantes ¿no Mateo? con Maxi Maxi amplíe la imagen amplíe la imagen y no sé si en esta o en la del auto tiene la alianza al pedo la tiene pero la tiene está bien tiene que ser desmontable todas las fotos y todos los detalles atención porque tenemos una teoría acá con Karina y a Vicole que después la queremos explotar porque ella digo en definitiva digo Mauro se está peleando con Moya viste que dijo que tiene un solo poncho que tiene un solo poncho que es triste un gaucho con un poncho uno solo con el frío ¿qué hace este invierno? qué bárbaro claro y ella ojo con Mauro digo así estamos bueno te lo vamos a contar todo acá en intrusos a ver que no sé si ya no llamaría poncho lo que tiene ella pero bueno vamos a ver te voy a preguntar una cosa hablando de Wanda lo voy a linkear justo mira que bien que despierta que estoy que escuchen escuchen quien vuelve a la ficción te quedas muda quien vuelve la china espectacular la china mira como no sé por qué me apareció la Wanda la china no sé por qué no sé por qué las asocié ¿qué? ¿a un infantil? no no vuelve a la ficción vuelve a la ficción y te vamos a mostrar las imágenes de forma exclusiva y en adelanto de la tira que van a protagonizar la china Suárez y Pablo Echardo ¡oh! ¡me encanta la parís! están en pleno para que no ¡ah! ¡ah! para que no digan que solo hablamos de su romance o qué sé yo hablamos del trabajo de la china está grabando para Star Plus y te vamos a contar los detalles de qué va esta tira hay escenas de alto voltaje seguro seguro yo me acuerdo la novela Resistiré ¿se acuerdan? cuando le cosía el bretel a Celeste Cid a Celeste Cid qué pareja que novela con el Edu nos quedábamos nos comíamos no podíamos ni comer esa novela ese tipo de novela necesita la Argentina me encanta que vuelva la ficción ¿te acordás lo que era? con Fabián Vena el malo era tremendo Fabián Vena la sangre pero tremendo ese tipo esa ficción necesitamos la canción Celeste si todos nos queríamos cortar el pelo yo no me atrevía tanto imaginate se ferieron la múncura me llegaba a cortar el pelo así vos le habías ya con esa cara no los daños que han hecho los peluqueros quiero este corte yo te lo hago imagínate viste que hay que cenarte Celeste Romano es un peluquero excelente me encanta vos te lo vas a perder tenemos un programa preparado para vos hacemos luquete y empezamos con todo mirá los pantalones que le van a gustar a mi productora por favor mirá lo que es miren el detalle de este pantalón porque la verdad es una cosa divino divino esto me encantó porque es un palazo pero hecho de una manera diferente con una tabla encontrada buenísimo mirá esto este es divino buenísimo muy y la blusa viste que siempre son estos básicos que no pasan de moda que siempre vas a quedar bien que te lo pones a la parodia también la veo a la parodia en conjunto muy la parodia te mando un beso grande claro obviamente gracias a todo mi equipo la verdad que divino gracias a Martín Martín Blanco y Marcelo Hay que se lucieron hoy gracias por acompañarme siempre te voy a decir algo hablando mirá lo que es este pelo vos sabías que la salida es estupenda están íntimamente relacionadas Megacistin Max aporta L-Cistina biotina y vitaminas que ayudan a disminuir la caída del pelo brindándole fuerza volumen y brillo ¿sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-Cistina biotina y vitaminas que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello Megacistin Max salud y belleza desde el interior obvio siempre salud y belleza desde el interior no lo olviden chicas porque la gente me pregunta ¿cómo hace? ¿cómo hace? ¿por qué me lo cuido? es así desde adentro y afuera ok Nampe te escucha porque yo te digo una cosa salud ahora que hay frío ayer me hice un guiso de lenteja que no saben lo que era una olla hice como para tres semanas te juro porque viste que tenés que cocinar en abundante y con qué acompañás un buen guiso con un vino obviamente Nampe presenta su línea de vinos y varietales exquisitos vinos que despiertan los sentidos viste que un vino vos decís lo destapás y ya bueno esto te pasa con Nampe eso explora tu verdadero ser mirá Nampe una expresión natural que libera tus sentidos Nampe el vino que mejor te expresa a vos salud obvio el vino el vino siempre viene bien que no falte yo te digo viste que a la noche después de un trabajo todo llegaste inspirado empezaste a mandar whatsapps tenemos que ir por este lado viste que te encendes y te digo una cosa y te digo no nos jodan porque nos compramos el viñedo porque a la suerte hay que ayudarlas y si vos querés que tus sueños se cumplan jugá al Kini 6 ahí estamos son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperás para cumplirlos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 730 millones de pesos yo nunca imaginé separarme de Ricky jamás no me sentía valorada como mujer como mamá como profesional ¿cuál fue el límite? ¿cuándo dejiste hasta acá? y cuando pasás a ser un mueble de la casa yo ya hace tiempo que hablé con ella y le pedí de estar tranquilo de estar bien de terminar las cosas bien pero no hay manera mira yo ya realicé mi vida no quiero saber más nada con todas estas cosas ¿hubo traseros? sí ¿descubriste infidelidad? públicamente y fui una cornuda pública digamos por así decirlo porque esa fue la verdad no sé por qué no suelta ella ya está en pareja está bien no sé por qué no hace su vida y no está tranquila fuiste vos la que plantea el día de divorcio o sea vos le pedís el divorcio sí ¿y qué pasó? y se armó un caos para mí yo lo defino como un tsunami fue un tsunami ¿hubo agresiones? sí yo he vivido vamos a decirles situaciones violentas sí un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol cápsula blanda el nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen el dolor lo liquido con Geniol nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor es natural que con el tiempo el colágeno de tu cuerpo disminuya y comiencen los dolores en las rodillas las manos y la cadera probá con multicolagen de Natural Life cuando la vida te da a elegir que sea natural Natural Life un cambio natural para vos que deseas más perfume en tu vida llegó el nuevo Comfort Concentrado es el único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume que cuida tu ropa con menos de media tapita por lavado nuevo Comfort Concentrado ahora con 10 veces más perfume Mientras Patricia elige Ser Calci Plus quiero decirte dos cosas una es que tiene una nueva receta sin edulcorante suavemente endulzada con 50% de calcio y vitamina D recomendados por día para ayudar a mantener tus huesos fuertes y la otra es que elegimos a Patricia por la fuerza que tiene para llevar adelante todo lo que se propone en la vida nuevo Ser Calci Plus Huesos Fuertes Fresh Glicerina Cremoso y Balance Care ¿Sabes que hay detrás de los jabones antibacteriales que mejor huelen? Next una marca que hace 10 años te cuida de la gripe y que desarrolló científicamente fórmulas con paraxil que te protegen de gérmenes y bacterias que pueden enfermarte los nuevos jabones líquidos Next AB te dan el 100% de las mejores sensaciones y su ciencia elimina el 99,9% de las bacterias Para usar esta tostadora con mañas hay que 1. Meter el pan 2. Bajar la palanquita 3. Bajar la palanquita 4. Bajar la palanquita Para tener una tostadora sin mañas hay que 1. Entrar a easy.com.ar 2. Aprovechar el hot sale con el mejor descuento 3. Comprarla en 12 cuotas sin interés Encontra este y miles de productos más solo en easy.com.ar Lame en América Esta noche a las 20 Hot sale es despegar Compra tu viaje completo y ahorra con los cupones de descuento en paquetes alojamientos y vuelos a Brasil Estados Unidos Caribe y Europa Además tenés hasta 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina Comprá fácil tu viaje completo de la forma que quieras Despegar Vivir viajando Me encanta disfrutar de la comida Y me encanta Patalgina porque me hace sentir bien Lo tenés que probar Con Patalgina sentiste siempre bien Ahora podés tener Movistar con todo Con Movistar Fibra Con Movistar TV y con celular Porque todo junto es mucho mejor Las ganas de enseñar más Movistar Fibra juntas son una nueva forma de aprender Por separado son un nene y una tele Pero juntos son ¡Ahhh! Seis meses lejos más una videollamada y no parecen seis meses Se juntan la música y miles de celus y hacen brillar más a una estrella Se suman la internet más rápida del país Mágicas en tu celu y una tele que armás a tu manera Todo junto y te conviene más Porque con todo es mejor Y para los que sufren de alergia no hay un buen pronóstico Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona Cuando la alergia avanza necesitas la rápida acción de alarme Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia Para la alergia nada más rápido que el Arnix ¿Sabes cuál es la verdadera receta de Lario? Saber llevar en un viaje a sus orígenes a cada uno de tus sentidos Tu gusto está en ese jamón cocido Lario y Ernesto de tus sentidos viajan a Mandello del Lario donde nuestro bisabuelo probó hasta dar con la receta perfecta Lario Tradición italiana sabor argentino Necesitas periodismo Necesitas información confiable América Noticias Central Con Rolando Braña y Soledad Largui De lunes a viernes a las 18 por América Espera Este no es nuestro color de pelo natural Claro que es natural Porque lo natural es elegir Si elegisteñirte Hacelo con Isue Ecoqueratina Más restauración Más resistencia ¿Sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina Uso CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A que me ayuda a disciplinar completamente el frizz Nuevo CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A Hidratación para tu pelo disciplina para tu frizz Un dolor de cabeza que pasa a ser una migraña Cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataque el dolor en su origen Al dolor lo liquido con Geniol Nuevo Geniol Plus Rápida Acción Liquida el dolor Nuevo Cérum Ojos Revitalib de L'Oreal París con 2,5% de ácido hialurónico más cafeína con triple aplicador rellena líneas de expresión y reduce las ojeras oscuras resultados comprobados por consumidoras y dermatólogos Nuevo Cérum Ojos Ácido Hialurónico de L'Oreal París Recarga 700 pesos en tu personal prepago y tener por 30 días 2 gigas uno para navegar otro para redes y videos y ahora noches libres más llamadas y limitadas y Whatsapp gratis Ahora sí Conectate con las stories de tus amigos desde el Bondi Conectate con personal prepago Pedí tu chip personal Seguimos en intrusos del espectáculo y hay un programón que no te podés perder y no estoy hablando de este programón estoy hablando de ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy mira tenés descuento en combustibles lubricantes tienda escanea el QR y subite a ON y llévate un 15% de descuento en tu primera carga cuando te subas a ON el programa de beneficios de Action vas a tener un descuentón en toda la Argentina estás en el bolsón tenés descuento en San Bayón y en combustibles tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en cuantio en todos los nubes y jueves subite a ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy y además podés llevarte entradas para espectáculos recitales y los mejores eventos deportivos me encanta subite a ON subite a Action que bien amo amo esta programa me encanta que llegó el cut say la sombra recente mudo el colchoncito creo que los que me dicen pero que pasó con el colchon del mudo y no sé está muy usado pero yo te digo vamos a mirar por favor ponchame lo diría al mudo vamos a ir a Somier Center y voy a decirle por favor se copan hace 23 años que trabaja acá se merece un colchon nuevo te digo y lo vas a encontrar ¿dónde? en Somier Center solo por 3 días super hot 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 sale compras ya y aprovecha el envío gratis llegó Hot Sale a Somier Center solo por 3 días 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones Somieres y divanes además 2x1 en almohadas y envío gratis a todo el país se descansa en Somier Center un lugar las mejores marcas sí un lugar las mejores marcas bueno hola compañeros hola compañeras empezamos con todo con el ping pong vamos con Marcela Tau así es así es y vamos me toca a mí vamos a hablar de la señora Alicia Tagliani señora porque se casó justo fue a su casamiento la señora Wanda con Icardi no me acordé porque hoy leí algo que va a pasar parece que hoy a la tarde vamos a tener novedades de algo que habría hecho Icardi en el 24 ok no nos asuste otra vez no nos asuste no no sé qué ay Marce puede ser muchas cosas puede comprar ¡Cornudo! no al revés bueno estaría comprando un poncho capaz claro un poncho nuevo ay que divina esa pelea con bueno no importa me voy por la otra gente la señora Alicia Tagliani que bueno habla de la adopción vos sabés que presentó los papeles ya para junto a su pareja Seba para adoptar un niño para darle felicidad y un buen futuro ¿Vemos la nota? Dale ¿Hubo algún avance en la adopción que tanto desean ustedes en estos días? estamos ya con casi todo terminado falta un pequeño detalle ¿Cuál? una foto que tengo que entregar una foto carnet pero no encontramos local para sacarte la foto carnet no hay te lo juro en Capital creo que sí pero nosotros estamos en el Pato en Berazategui voy a averiguar a uno pero sí te escanean te hacen fotocopia no sé qué pero no la foto carnet solo eso falta solo eso ya tenemos todo solamente que falta llevarle la foto ¿cómo esperan ese momento? ¿con ansiedad? ¿ganas? con amor esperando que suceda lo que tenga que suceder bueno la verdad es que me da muchas muchas ganas de darle una familia a alguien que lo necesite pero también entiendo los tiempos que son necesarios ¿viste? porque las circunstancias ameritan un buen cuidado de la familia donde va a ir no queremos que sea una preocupación para nosotros este tema es solamente un momento más de nuestra vida que va a ser hermoso si sucede y si no sucede también lo vamos a respetar y vamos a entender cuando te ilusionas demasiado empezás a echar culpas a todos lados y la verdad es que hay que confiar en que las cosas sucedan ¿viste? que sucedan para bien obvio obvio que hay que confiar aparte tantas personas le ha pasado tantas parejas felices mirá el Albinoni por ejemplo también Albinoni que tardó años digo me acordé de ella porque de Luisa porque fue como 10 años no me acuerdo que esperó y cuando ya pensó que no lo iban a concretar hoy tiene una familia feliz y lo hizo sola aparte no está bueno que Lizy lo racionalice de esa forma como diciendo si viene buenísimo y si no también está bueno porque eso también le quita presión yo tengo una amiga que no sé es más fácil adoptar hermanitos yo tengo una amiga que adoptó tres hermanitos si Marcela Morelo también claro si tres mi amiga siempre se prioriza si son hermanos mantenerlos juntos el tema es si los puedes mantener económicamente también ese es un tema yo creo que no porque la gente no quiera tener hermanos sino porque también es un presupuesto sí obvio pero nos encanta nos encanta este hermoso paso para la pareja así que tenemos atentos ahí ahora continuamos con el ping pong de Pablo Lalluz y vamos a estar encendido viene una semana Pablito hola vamos Lalluz viva Pablito 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 me acuerdo no tuve que recibirlo como lo vas a rechazar claro cuando empezó a aplaudirme sí Pablo yo había que hacer vamos a ver a Pampita ay qué lindo para los ojos diosa diosa siempre vamos a verla porque realmente está cada día más linda a un paso diría yo de estar y dar el sí con el bailando y también le preguntamos sobre las primeras repercusiones que tienen que ver con el libro de Benjamín que encontramos con el libro con una carta de ella realmente muy emotiva también pero ella prefiere saber qué cosa que hable Benjamín sobre este tema a ver vamos a verla ya volviste a hablar con la producción de Marcelo no pero me tengo que apuntar va a estar todo bien sí yo creo que sí pero hubo alguna novedad en estos días no porque tengo que acercarme hasta las oficinas y estuve trabajando un montón solo por eso está pendiente hay ansiedad a medida que pasan los días ganas de saber no muy tranquila muy tranquila hablaste con el resto de tus compañeros en estos días tenemos el chat reactivado volvió volvió a surgir hay fotos videos videollamadas sí se cuentan cosas sí claro sí noticias de actualidad no no te voy a decir no lo que chusmeamos ahí queda ahí no no lo ventilamos son cosas de los participantes de todo que estarían tentando los rumores que se manejan muy chismosos se habló de eso de qué participantes no te puedo decir quién más está no te puedo decir pero Marcelo tampoco quiere adelantar mucho y no hay que esperar hasta que llegue ese día pero ex participantes de Gran Hermano a ver y los que Telefe nos liberé van a estar ahí Alfa no sé no sé ya dijeron que no que va a estar en polémica claro no sé no sé pero está bueno que los chicos después de esta experiencia agarren un laburo y aprovechen el momento qué pléndida siempre a un paso ya estamos a un pasito hoy Marcelo estaba haciendo las fotos así es fotos promo todo sí estaba muy entusiasmada digamos también todo porque bueno activaron ya el chat ese jurado me encanta ese jurado la maldad ¿Está dirigido o qué dice? ¿Casca? sí no porque ¿acordés? ¿por dónde está? ¿sáfora? ¿por el mundo? ¿en Francia? en Amsterdam ah perdón está pasando bien entonces ¿en Amsterdam? ¿en la plaza? comiendo hongo debe estar viendo dibujitos como mínimo como mínimo mirá acá está Guanta con la carita y al pie levitando está levitando muy bueno mirá pasa la china no Guido con respecto a a la estilita porque Guido la verdad que tiene contrapasión muy fuerte la de Pampa creo que va a seguir no sé ella dijo que no tenía exclusividad en el contrato puede hacer las dos puede hacer las dos creo que va a seguir es rarísimo chicos se van a competir en general de aire claro compiten no te dan permiso un general de aire ¿cómo? no te dan permiso está bueno porque sentaría un precedente para el resto de todas las figuras yo creo que en Pampita puede todo lo hacen con figura clase B me parece yo creo clase B te prestan no sé si alguien así alta gama lo que pasa es que Guido va grabado entonces no chocan claro pero igual es raro tenerlos a las dos al aire en la misma hora yo creo que va a tener preparado a alguien que no me lo va a decir para mi Guido le va a decir bueno anda tranquila y acá van haciendo días van rotando a mi me gusta porque siempre hay jurados que decís no podés creer a mi me sorprende constantemente con nombres que ves que te sorprende al aire no es lo que pasa mira quien está que bien si bueno ayer estaba Martín Churba Martín el diseñador el diseñador que es socio de Chiquita pero quien era ya me voy a acordar porque estoy grande no me acuerdo pero bueno son los cambios que se vienen para la televisión vamos con el ping pong de Maite la promesa bueno Flor vamos a hablar veíamos recién la nota de Pampita vamos a hablar de quien era su compañero de conducción porque tenemos nota con él con el chino Leonis que atención porque se refiere al hotel de los famosos y a la causa que tiene que ver con Flor Moyano y Juan Martino Pampita de ese tema no habla pinge demencia Pampita Pampita nada como si no ni es tú no fuimos parte del hotel como es Talía y si no me acuerdo no pasó pero si nosotros no nos acordamos imagínate hay que hacer mucho esfuerzo se acuerda ya a ver ¿cómo seguís la causa de Flor Moyano? con mucho respeto informándome de todo lo que está pasando y tratando de digamos de en off saber que lo que está pasando y demás y decidiendo no hacer ningún tipo de manifestación en on respecto de esto hablaste con ellos en su momento hablé con Flor nos mensajeamos yo al principio que esto quiero aclararlo porque en un momento habían dicho Flor no le pidió nada al chino yo hablaba respecto de lo que ella había tuiteado en su momento de que no quería que sean declaraciones ni nada porque la revictimizaba en la primera situación incómoda y uno a lo mejor sin saber estaba manifestando algo y estaba generando una incomodidad y lo último que quiero es generar incomodidad en este tipo de situación porque entiendo que es un tema delicado y lo mejor creo que puedo hacer yo en este momento es hacerme un lado apoyar obviamente desde el lugar que me toca pero públicamente no hacer ningún tipo de declaración y dejar que la justicia actúe ¿Con Juan Martín no hablaste? Tampoco con Juan no hablé desde que dejó el hotel no tuve la posibilidad de hablar pero tampoco hablé con otros participantes que dejaron el hotel en definitiva no es un tema de elegir no hablar ¿Habaste con la producción respecto a la denuncia? Sí, obvio, obvio que hablamos porque en su momento fue una situación muy complicada muy incómoda muy triste también porque es algo que uno siempre está velando para que no sucedan cosas así entonces siempre intentamos acompañar de la mejor manera y bueno no quiero decir mucho más al respecto Guatio porque como te decía antes no quiero generar una situación que pueda llegar a incomodar a nadie entonces prefiero no decir nada más de esto Bueno, habla por lo menos Está bien por uno de los conductores parece que es cauteloso tiene que esperar a que hable la justicia como decimos siempre me parece que es muy coherente el chino cuando habla y se hace cargo novedades en la causa dentro de poco tiempo si va a haber novedades no entiende muy bien digamos los abogados de Martino no comprenden por qué los abogados de Flor Moyano Castillo Sí no presenta digamos gente o sea tienen en un juicio siempre hay gente de un lado y del otro Testigos Se fueron claro digamos anulando o pasando todas las instancias donde Flor debería sus abogados no ella haber presentado gente que acreditara lo que ella en su momento contó eso no fue pasando y no se entiende por qué porque esto no es para estar ni de un lado ni del otro sino finalmente para llegar a la verdad Igual estamos digo hay que tener en cuenta que también está la cancelación de una persona Está en juego la cancelación de una persona Claro bueno por lo pronto quedan stand by Por eso por lo pronto en tanto y en cuanto no se presenten no se avance con el juicio digo está en duda ¿no? Claro Sí está raro digamos lo que pasó en el caso de la defensa de Martino llama gente que después cuando declaró finalmente dijo bueno yo no vi nada no sé no tuve acceso y que de eso se trata de declarar Martino Claro bueno pero es testimonio de contar lo que viste o lo que no modifica nada entonces la defensa de Flor ¿qué dice? Castillo porque hablé con él ¿qué te dice? ¿qué voy a llamar de vuelta tal para que vayas para que digas que no vio nada ese es el tema pero porque judicialmente no les conviene no les sirve nada es raro igual para la justicia evidentemente no está tan claro digamos o tan pesado el rol de Martino porque Martino estuvo de viaje digamos la justicia lo autorizó hace unos pocos días a salir al exterior a trabajar y ya volvió ah ya volvió perfecto así que vamos a continuar con ese tema ahora vamos con el ping pong del cumpleañero ¡Feliz cumple! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz cumple! ¡Muy bien! 25 ¿cuánto? 26 ¡Feliz cumple! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡26 años! ¡Queremos contarles algo! ¡Casi como el programa! ¡Queremos contarles algo! ¡Casi como el programa tiene! ¡Hora pensada! ¡Date cuenta cómo cómo aprovecha a Karina! ¡Ah, tremenda! ¿Vos decís? ¿Ya que puedo venir para este lado también? ¡Vení! 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 Tomaron conciencia de que cuando empezó Intruso tenía tres años Estaba en la cuna Estaba en la cuna Estaba desde Moisés No lo pude creer ¡No lo pude creer! ¡Revírate! ¡Me deprimiste la tarde! ¡Me deprimiste la tarde! Bueno chicos me de culpa no me de culpa ¡A trabajar! ¡A trabajar! Con razón me decía No digo nada ¡Basta! No cuestión Maxi Trusso lo tiene Maxi Trusso ¡Sí! ¡Oh! ¡Me pasó en el casamiento! ¡Varmi Chua! ¡Temón! Olvidate ¡Temón! Bueno Se eligió para pelearse a dos pesos muy pesados ¡Está raro! Lali y Tini ¿Qué? En este momento la criticó mucho a Lali primero después a Tini ahora de vuelta a las dos juntas Lo que dice Maxi Trusso es ¿Cómo Trusso? Ah, está bien Maxi Trusso Y mirá a quién se pelea ¡Qué picante que sos! ¿Lo que dice Maxi Trusso? Es un temazo este No, no, bueno ¿Quién es el presidente? Yo soy Tindali y Tintini Lo que dice es que no saben cantar y que las dos bailan genial todo divino pero que tienen los giros melódicos horribles ¡Mirá! Esto decía Maxi ¡Temón! Es un temón, pedo ¿Cómo va Maxi? Bien, muy bien la verdad que me invitó Vine con Alfa que me invitó lo conozco hace mucho tiempo ¡Hola, hermoso! Contame cómo viene tu año con respecto a tu laburo a la música a lo que generás a los conciertos Bueno, ahora saqué un estoy sacando un disco volví con una discográfica la discográfica estaba antes estamos metiendo temas en radio difusión hicimos un video con Alfa recién hace una semana así que por suerte la música después de la pandemia es como que encontré mi vuelta ¿Crees que la música de antes era tal vez no sé si mejor pero distinto o más de tu agrado que la de ahora? La música de hoy es un derivado de redes sociales de programas de televisión es un derivado de eso de vuelta la música de antes era una búsqueda y un sacrificio directamente por la música o sea era más difícil o sea Luis Alberto Espineta Fito Pai Charly García dejaron su vida en esto estos flacos van a la guista directamente no, no pero lo digo de verdad va a volver la música esto es un fenómeno raro que la verdad que no perdón que lo diga así las chicas son divinas Dali me parece divina una gran actriz Tini me parece divina muy copada un influencer lo que quieras pero no son no son rockers perdón si lo ves cerati diría lo mismo son grandes son grandes cantantes grandes artistas son artistas del mundo moderno son influencers y son estos pero no son rockers el rock and roll no está ahí el rock and roll es otra cosa es chocar con con la desgracia y esta no chocada con la desgracia la música está ahí o tampoco la música en el sentido más abstracto Dino pero ¿cómo va a estar la música si vos no sufriste? no, no está la música el chico de Miranda me parece un divino la verdad que sí pero no entiendo cómo es ese compromiso él sabe lo que es el rock y eso no es rock pero no es una culpa de las chicas no son culpables ellas ellas no tienen nada que ver esas son divinas son muy lindas Lali como dije una vez es un lindo pony es una linda chica se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali vení juntate con nosotros tras esta del barrio tomemos unos whisky y la sacamos rock and roll hacemos rock and roll Lali vos decís vos decís que tome unos whisky conmigo y hacemos rock and roll en serio que Lali es que la brilla todos eso vamos con el rock and roll en serio ella como máximo exponente así de la de la máxima exponente de la grasada no vamos 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 fuerza rock and roll virus rock and roll chico claro es DJ no pero igual acá cada vez se están cuestionando el gusto de las personas digo las personas eligen todo el punto se terminó ¿sabes para qué hace todo esto para mí? pero cómo va a decirte va a hacer todo esto para ver si Lali o Tini le contestan y lo levantan no la seguidora no la va a votar pero no estaba haciendo una candidatura no había contestado si quería yo le vi una presentación yo vi un informe de la noche que decía que quería ser presidente en su momento que iba a darle un iPhone a cada uno si había tenido un cruce pero fue un chiste chiste es una campaña que está haciendo en los medios por eso tiene para promocionar una canción si para un próximo trabajo que no sabemos ni con él la canción por eso tenía grabado también hasta con si pero creo que la verdad es bueno que le invité a tomar un whisky si no pero igual la verdad que no no a lugar no compartimos para nada las otras hicieron el estadio que está el pavea con Alfa ahí atrás si no compartimos estos pensamientos pero bueno vamos con el ping pong nos vamos con Elegante Wanda por favor pone la pava porque es difícil te digo ¿qué pasó acá? ¿dónde hubo fuego? no ahí quedó llama prendida a mí me parece que ella quedó enganchada con el señor Elegante yo no me cabe ninguna duda no tengo la certeza pero para mí pasó algo y más que algo y ella quedó bueno ya para mí sexualmente mejor la trató igual hay un operativo a la bandina el canal de las pelotas mejor la trató ¿qué dijiste? para mí que sexualmente el que se dijo a ver hagamos cuenta que estemos hablando en charla de amigas para mí ella tiene un enganche un enganche sexual que hablamos así a calzón quitado muy elegante o sea que la rompió toda para mí le querrá hacer un amarre ella yo al principio pensaba y a lo mejor ella se lo hizo no en ese momento yo al principio pensé que le quería dar celos a Icardi claro o que era prensa te acordás Marce que todos en su momento pero después un montón nos contaron claro que realmente pasaba algo ahí a mí me contaron que el sábado en la Breche ellos estaban elegantes fue y cantó y después en el VIP dicen que todo el tiempo él estaba re insistente que mandaba gente a buscar la Wanda que venga Wanda que venga quería como que vaya al señor donde estaba él no se mostraron ni chaparon en el VIP de hecho ella estuvo se quedó largo y estuvo también charlando con vos o sea no le dio bola ahí lo que pasa es que es el VIP del VIP claro porque ahí en la Breche o sea en el escenario arriba hay otro VIP hay un sub VIP ahí es donde estaban todos en el otro VIP estaba la China otra vez a ver podemos ver la foto y me lo cuentan porque la verdad mira esa foto es ella es ella ese era el VIP del VIP del VIP ¿qué necesita para estar ahí? parece que esa foto tiene más de una semana si esta foto no es de este fin de semana ¿qué necesita para estar ahí? a mí me dijo lo mismo o sea que te dé positivo ¿qué? epidemia narcótico ¿qué necesitamos? pero esa foto me parece que tiene más de una semana es de hace 15 días o 20 más o menos fue la primera el primer indicio digamos que ahí se veían que se veían después hay otra foto en el auto esto ya si me parece que más de esta de esta semana ¿este fin de semana? sí porque hay un posteo también de ella ese ese posteo no te lleva digamos a los otros ¿cómo le gusta que se vea el Gucci? me encanta el rostro ahí la marca igual la cartera por la mano hay que prestar atención ahí el tema de la mano ah mirá las uñas rojas las uñas para que después veamos una foto sacada por elegante a otro auto a otro auto que va a esta ay justo tapa el granito ¿por cuándo? y ahí se van a comer una hamburguesa están esculpidas igual son las uñas de Wanda y la alianza la alianza te dije viste que no se las sacó y el amigo ¿pa' cuándo? y esa foto si sería más de ahora claro este fin de semana pero no le entiendo ¿qué es lo que quiere hacer? está enamorada de elegante le quiere dar celos al marido no se enrostra que ella lo que prioriza es la familia el canal donde trabaja le pide que baje un cambio porque no quieren quilombos o sea bueno pero no se muestra no le entiendo a Wanda no se muestra pero estamos sabiendo un montón de cosas de que está de vuelta con él pero te va a decir coincidimos en un lugar somos amigos estamos a hacer un videoclip juntos pregúntale a Pampito si te operan pregúntale dicen que no le gustó nada Wanda es una gran a ver creo que es la más viva claro todos alguna vez hemos sufrido las operetas de Wanda bueno está real ¿y puedo ser malo? acá ¿cómo arrancó su carrera Wanda? acá teníamos una escalera que había tenido sexo con Maradona y era mentira se puso un calzoncillo falso ¿cómo era mentira? eso lo armaron por eso te digo hacían la Wanda de ahí para abajo para arriba que era virgen que era de ahí para abajo fue mentira vos te creíste todo también igual lo que dice Tauro pero cuando yo me olvido más en ese momento en el intruso había una escalera que casi más te matabas cuando bajabas ¿no Anitta? ¿te acuerdas? pero venía la invitada que era ella y con Rinaldi era otra era otra persona Gómez Rinaldi nos separó Jorge porque nos tentamos porque de risa porque y él pensaba nos reíamos de él y no con él nos reíamos porque la vieron bajar no porque claro era otra por detalles que no voy a decir ahora pero en ese momento se podían decir claro entonces nos tentamos todo con Luisito Piñeiro todo pero el tema vivísimo súper inteligente una gran pata por primera parte lo que deja en evidencia esto es algo que se lo contamos a la gente para que pueda comprender un poco esta situación algo que se decía por atrás cuando surgió toda esta historia de Wanda y elegante ¿no? que se decían como que parece que hubo hubo un para mí sí como que macharon como fuertes lo que nunca se dijo abiertamente pero mucha gente lo confirmaba lo confirmaba y decían si tenés cinco hijos en edad escolar chiquititos por más que las nenas estén en otro país tienen los hijos grandes de hecho uno de los hijos acá lo hemos planteado uno de los hijos después se enojó con ella no te vas a hacer un videoclip en la casa aunque seas actriz historia no lo necesitás no lo necesitás exacto no lo sabía bueno por el videoclip videoclip bueno me parece que se expuso mucho y te expones cuando estás metida si no no te expones o querés dar bronca al marido ya que el otro no es santo y mi devoción ahora quien sí pero la verdad pero creemos que todos pero en esta la verdad que la irrespetuosa y la que todo el tiempo está jugando con ahora porque ella lo pone en un lugar a él no hablemos de feminismo no tiene nada que ver porque cae el feminismo acá porque si no va a decir no puede ser libre de hacer lo que quiera claro que es libre de hacer lo que quiera pero pero digamos ella juega con él a mi lo que me llegó que ella nunca perdón ya te dejo el respeto también si exacto a mi lo que me a mi me faltaba el respeto también a mi lo que me llegó que ella hasta que conoció a elegante no se habría podido sacar de la cabeza cosa que a mi me cierra lo que te voy a contar la infidelidad o lo que pasó con la china con la china oh bueno pero entonces que lo dejes no pero sabes que pasa a la vida con eso no sabemos que pasó realmente yo me imagino lo que pasó yo creo que pasó más de lo que nos contaron porque si no la china estuvo con mauro decís yo creo que ella sabe más de lo que nosotros digo chicas pónganse es fuerte es fuerte en otro país porque hay una situación que vos decís yo entiendo que uno puede decir bueno a ver esto lo pueden saber ellos dos porque dicen bueno de acá vamos para adelante pero yo me imagino ponerte en lugar de ella no debe ser fácil no debe ser fácil tiene como una semana surge justo ahora con otra foto más cuando anoche Masterchef le sacó un punto nada más al programa de Guido 1.1 y que querés decir esto es una movida ay te parece no chicos a ver fíjense que todo lo que pasa es que yo te juro esa gente no sabe ni cocinar chorizo digo no hay nada más fácil que cocinar chorizo no te juro de verdad no es eso es que lamentablemente el casting estuvo mal por más que los jurados yo los amo pero me parece que la gente pobre no es tan atractivo Wanda lo que sí no sé si eso pero lo que sí si te fijás lo inteligente que es que cada cosa que hace por ejemplo esto que pasó la pelea Icardi y Moria lo dejó de seguir o sea hace toda esa cosa para estar pendiente y que todos miren chicos me acaban de decir que hace un ratito estaba haciendo un vivo ella cuando le dijeron a una seguidora pero nos están mirando a nosotros están hablando de voz elegante cortó el vivo y dijo ¿qué? bueno le mandamos un beso escuchen una cosa vamos con Watti el primer móvil del día hola Watti ¿cómo estás? hola Flor muy buenas tardes para todos ¿cómo andan? contame donde estás Watti nosotros estamos en el micro centro porteño te cuento donde estoy estoy en el palacio Alsina lugar elegido para hacer las nuevas promociones de la programación de América y ¿quién está acá Flor? ¿quién? Marcelo Hugo Tinelli está grabando las promociones para toda la programación y también la especial para la vuelta del bailando 2023 por la pantalla de América no te puedo creer mostrame un poco el palacio ahí fueron mis comienzos ahí hacia Tarima yo podés creer se me cae un lagrimonio no te puedo creer los años entonces mirá va a ser mucha emoción para vos Flor si hablaran esos cortinados era hermoso y vos siempre me da miedo que se caiga al piso porque era de vidrio me dijeron que no muestre tanto pero qué lindo no hagas caso qué hermoso lugar los colores ahí ha pasado la historia misma de Buenos Aires y ahora también Flor y los ojos en flota mirá como investigaste siempre fue y enfrente estaba el Dorado y en diagonal el Morocco ahí están los chicos mirá lo que es esto te decía Flor ¿qué está José Núñez? sí mirá Merdeni Merdeni también José Núñez Federico Hoppel Chato Prada están todos pendientes mirándolas la cúpula falta Marta Bucana mirá los planos las pantallas que tiene este lugar y hay muchas sorpresas que se van a ver al aire sí mirá el chat suena ya la característica música del programa de Marcelo mirá mirá ahí lo vemos los colores son me encanta hay un dron que predominan son los colores de América del canal mirá con un dron se está grabando esto altísima calidad alta gama todo el departamento de marketing pendiente del arte están hipnotizados para hacer videos promocionales y te adelanto algo Flor yo no escucho muy bien porque la música está fuerte pero te cuento y adelanto algo en minutos vamos a tener la palabra en vivo de Marcelo Hugo Tinelli muy bien hablando con nosotros Flor me encanta Guati quedate ahí por favor mirá estamos viendo imágenes en exclusiva de lo que va a ser la promo y apertura de Marcelo Tinelli que bien excelente el nivel con todo los colores de América a mí como la bandera mirá hasta el día patrio mirá porque me gusta que son como dicharracheros los colores como la bandera me gusta el subo uno cuanto más ya la bandera LGBT claro me encanta te vamos a contar vamos a hablar con Marcelo que nos cuente esto como se viene el bailando y vos acordate que te podes anotar y participar de este casting hermoso porque lanzó infinidad de figuras que hoy vemos en el mundo del espectro Laurita Fernández Faxo Macei Gabu Sandivara como te decía Lourdes Sánchez entre tantos participaron del bailando y hoy forman parte del espectáculo ese también puede ser tu gran lanzamiento despegue en la pantalla o en la televisión argentina bueno vamos con la promesa empezaron a explotar los teléfonos les cuento y con esto con todo lo que estamos hablando no voy a mirar pero ahora vamos a ver vamos a chequear porque esto contesiona el teléfono en vivo que algo está sucediendo algo pasó exactamente bueno te vamos a mostrar el viernes estuvieron grabando y haciendo foto de lo que va a ser la promoción de esta serie de Star Plus con Pablo Charly y la China Suárez esa es la imagen de ellos dos que van a protagonizar esta serie de qué hace la China cuál es su rol en esta serie por supuesto los dos son protagonistas es periodista paradójicamente me está jodida es una joda no es periodista su personaje se llama Sabrina es periodista de investigación como Nancy Duplá dice que se logra mimetizar muy bien con cualquier situación y manipular a cualquier entrevistado para lograr su personaje sin mostrarse expuesta ni mostrar sus propias emociones le va a salir re bien pero su investigación se traba cuando se cruza con Salvador que es el personaje que lindo nombre Sabrina y Salvador Dios no quiera que la ficción se convierta en realidad ay Karina ay Karina qué comentario innecesario innecesario pero sabés por qué sabés por qué ella bico ni la odia a la china porque una vez le pidió que se retire de una mesa de la radio o no ¿cómo? una vez no fue a hacer una entrevista y pidió que te retires primero que no quiero ser tan importante para la vida de la china como para que me odie lo que digo volviendo a lo que cuenta Maite me parece que me da como una cosita bueno recordemos Nancy tuvo celosa de celeste claro por eso ¿en ese momento? no decían eso en un momento hablaban ahora la carga pasa que eran de muy de alto voltaje las de Reyes claro y para esa época igual son dos actores ella también hizo muchas escenas pero igual Nancy tiene una experiencia la tienen re clara si vos los conociste a la vuelta por eso te digo tampoco vamos a poner a China como que cada vez que haga un personaje se va a levantar al actor es la única heroína que no te hace un fracaso la Argentina más o menos Nancy nunca te hizo un fracaso es maravillosa pero me dijeron que se empezó a cuidar porque lo está acompañando a él obviamente nosotros trabajamos de la imagen entonces él para esta serie tuvo que hacer un poquito como hacemos todos con el pelo un poquito un refresh igual le siguen art no sé si siguen art a lo mejor espectacular la obra de art si sigue ahí le va muy bien con estos rodajes recién ahora empezaron en realidad lo que estuvieron haciendo fue la foto de la semana pasada y esto que está subiendo a la China que están en rodaje es esto y es bastante más allá de lo erótico ¿pero que es miniserie o es...? miniserie ocho capítulos porque ahora los actores quieren trabajar así ocho capítulos más cortitos cobran en dólares buen cachet se ve lindo al aire claro por eso por eso le costó a Polka encontrar elenco para todas sus... ahora van a tener una segunda producción porque todos prefieren plataforma dicen trabajo menos y cobran dólares y aparte vos pensás que una novela son mínimo de 120 capítulos después los escuchás a los actores se las notan no hay ficción no hay ficción bueno pero si no agarrás tampoco nunca buscan gente que es polémica no lo digo por Pablo que es un actorazo hace mil años sino también donde la gente se pregunta lo mismo que me pregunté yo Dios no quiere la virgen que eso que se va a ver en ficción traspase la realidad no pero la china trabaja con el margen más que te pese la china es una figura o sea te puede gustar o no más como actriz pero es una figura y es un nombre interesante para poner como protagonista en una ficción de hecho cuando hizo a Tav fue un éxito y actúa muy bien hizo los padecientes no y esta y ella ya tiene contrato con esta plataforma acuérdense la entrevista que hizo con Alejandro Fantino en el pleno mamedo ¿vos sabés quién es el abogado de ella? se lo presentó Fantino Agustín Rodríguez Agustín el abogado de Martino también ¿verdad la de la demanda? ¿sí? ¿sí? ¿qué demanda? la de la demanda de Janina y de Ángel ¿no estaban los dos? no sé sí creo que están todos y el programa y el canal pero el canal no va a poder hablar de nadie el 13 ¿no? el 13 lo dijo el otro día Ángel Ángel y Janina están los tres mandados por la China claro pero no era que no había llegado la demanda al final no no Janina dijo que la tenía lo dijo ella pero por qué lo que no me acuerdo por qué había sido por el WandaGate y todo eso claro por ese momento y ahí es donde ella a través de este abogado que lo hace la entrevista lo elige a Fantino para hacer la entrevista ok así que vamos a estar atentos seguramente vamos a ver esta ficción que va a ser de alto voltaje seguro ¿no? ahora vamos a hablar de algo que sucedió ayer que tuvo que ver con la nota del doctor Luque que la verdad gracias a todos los compañeros que se hicieron eco porque habló todo el mundo habló todo el mundo de la nota que le hizo Gonza a Luque donde mostramos un Luque distinto un Luque no siendo tan simpático claro como lo veíamos hasta el momento o llorando después cuando había muerto Maradona lo vimos enojado violento contestaron las hijas a través de sus cuentas de Instagram Dalma y Yanina y acabo de hablar con Vero Lozano con Vero Ojeda que me dijo unas palabras con respecto a lo que vio de la nota hagamos una cosa ¿por qué no vemos la nota nuevamente? porque si quizás vos no la viste ayer podemos compartir lo que nos decía ayer el doctor Luque a la salida de su casa mirá lunes 7 de la mañana intrusos llegó a Temperley estamos en la zona sur de Buenos Aires porque vinimos a buscar a este sitio a Leopoldo Luque Leopoldo ¿cómo estás? ¿por qué el enojo? preguntarte por el juicio condena de 8 a 25 años ¿algo para decir? bueno de esta manera ingresó Leopoldo Luque Leopoldo disculpame no me rompó las pelotas pero un segundo solamente ¿cómo estás? me rompó las pelotas no te que Morla dijo que a Diego lo mataron no hay nada que quieras aclarar decir primera imagen de Luque después de mucho tiempo hacía mucho que no lo veíamos y las cámaras de intrusos lo encontraron aquí saliendo de su casa algo una sola cosa una sola cosa que quieras decir Leopoldo algo solo que quieras aclarar estoy haciendo mi trabajo están procesados por homicidios de esta manera se retira Leopoldo Luque con su moto abandona la cuadra de su casa el médico de Diego Armando Maradona uno de los procesados por la muerte del astro futbolístico no se cansan no se cansan no se cansan del atrevido dice no pero lo están preguntando digo si estrenó una obra de teatro lo están preguntando porque está imputado en la muerte de Diego Armando Maradona nada más o no si si o sea que parte no entiende grave gravísima por eso sorprende un poco digamos ¿qué le sorprende? a otro lado hay una familia sorprende que la postura de él en cuanto a ver no como decía Marcela ayer hablar digamos por ahí si es algo que le molesta algo por el estilo hablarlo aparte y recordá él tendría que recordar todo lo que hizo antes porque no es que esta postura la tenía antes también no antes no antes tenía otra postura es que estaba en pose Pablo salía a hacer notas yo creo que estaba tratando de pasar totalmente desapercibido y eso fue lo que más lo enojó ayer dejé de esta nota ayer me escribieron dos personas contándome que está estudiando ingeniería en la universidad de Lomas de Zamora empezó en 2022 ya metió varias materias un cambio de vida rotundo está tratando como de salirse de tener otra vida ya que le moleste que vayamos a la casa lo podemos ir a buscar a la facultad bueno obviamente que las hijas tanto Dalma como Yanina se hicieron eco de esta nota y en sus redes sociales hicieron posteos un poco lo que decíamos con Pablo Dalma habla del luque simpático en la mesa de Mirta donde daba notas donde le gustaba salir la tapa de Clarín no sé si Héctor va a leer los sí por favor poné los posteos a ver primero la foto de luque que pone Dalma y dice acá no se te veía tan incómodo con la prensa una foto en la mesa de Mirta eso es lo que señalábamos ayer claro el otro posteo de Dalma y sabes por qué no pienso parar porque tuve que escuchar mil veces como tratabas a mi papá como si fuera una mierda como se reían de él están todos los audios y ya no soy más la loca claro los audios la verdad es que la investigación que hizo en FOBAE donde se escuchaba que lo trataban como un perro el gordo HDP le va a dar un infarto a este hablaban con un desprecio a la figura de Maradona que era impresionante y vuelvo a lo mismo a las hijas a una persona a eso lo que voy a eso lo que voy es las hijas no lo que decíamos ayer no hablan del astro no hablan como lugar de fanáticas son las hijas que enterraron a su papá uno después de Dalma otro de Janina los dos no y hay otros de Janina el de Janina es corto y fuerte Janina pone nefasto violento hipócrita se van cayendo las caretas tenés los días contados claro que es lo que nos dijo Dalma acá dijo que por fin con el juicio los va a poder mirar de frente los va a poder mirar a la cara y no sabe si ellos van a poder hacer lo mismo y perdón y a todo esto Luque en esta red medicinal es el más complicado de todos porque él estaba a la cabeza del resto por encima de Luque falta el gran imputado que no está que no aparece que es Matías Morla pero no vamos a estar atentos a lo que sucede te sumo cortito lo de Vero Ojeda que Vero Ojeda nada me escribió después de la nota me dice desagradable una falta de respeto de respeto hacia un periodista insultar así ahí lo tienen ese es Luque ese es ese es Luque vamos con Guati que lo tenemos a él ya podemos hablar hola Guati te estoy escuchando te estamos escuchando Flor acaba de terminar todo el trabajo de producción que se lleva a cabo a partir de temprano en esta mañana recién terminó como te decía antes todo el departamento artístico del canal ahora están revisando todas las imágenes vení Facu mirá vamos a intentar hablar con Marcelo gracias Chato hola Marcelo vamos a sacar esto ¿cómo estás? bien Guati muy bien ya terminó todo ¿cómo estás? terminamos esto sí 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 muy bien contento muy contento muy contento de estar haciendo todo esto de estar acá en la pantalla de América volver a la tele para mí es todo todo muy lindo y ahora queda mejor el Buenas Noches América queda perfecto para mí lo hice 30 años al pedo y arrancamos la primera que lo estamos en vivo perfecto para intrusos Flor de la V te saluda tengo que pasar a saludar si no pasaste no 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 le estamos esperando no no voy a pasar voy a pasar para qué le estamos esperando ahora sí Flor le va a pasar una factura a Flor seguro hola Marcelo hola Marcelo ¿cómo estás? Marcelo también Flor ¿qué haces Flor? bien vos no voy a pasar voy a pasar y paso siempre ahí pero no no me echo el tiempo todavía para pasar pero voy a pasar esta semana prometo pasar me lo prometiste por Instagram sí bueno tantas cosas uno promete por Instagram porque tampoco te voy a acercar me voy a acercar por Instagram está igual bueno ¿cómo estás Marcelo? ¿cómo estás viviendo? Instagram no es una red no es confiable Instagram es una red que uno es muy prometedora ¿entendés? o sea que no muchas promesas no no digo para la gente me cuentan me cuentan me cuentan mis hijos mis hijos muchas veces te digo se comunican conmigo por Instagram le digo ¿por qué no me mandás un WhatsApp? pero no todo el tiempo entonces usan más Instagram que por ahí y estando en la misma casa Kande manda cosas por Instagram le digo no leo el Instagram ¿me entendés? pero bueno así que bueno que venga ahí estamos estoy contento muy contento Flor la verdad que muy contento muy contento de estar en América de volver a la tele de hacer lo que me gusta de volver con un formato que nos ha dado muchas alegrías y que la última vez cuando fue en el 2021 lo tuvimos que hacer en pandemia y fue medio caos porque había solamente 20 personas en el estudio con barbijo un enfermero un bombero un ambulante y para mí para mí el bailando tiene que ser fiesta popular y tribunas y la gente a los costados y los familiares a los costados también cuando perdés eso para mí se pierde mucho en el bailando y no había nadie a los costados no había un familiar que podía pasar no te dejaban pasar por una cuestión de seguridad en ese momento de salud pública había inspectores que te controlaban más hicimos una apertura que también fue un quilombo gigantesco porque se armó un tremendo debate con respecto a si Dios metió a la gente o no pero la tuvimos que grabar en tres días entonces podíamos grabar de a 60 personas lo que pasa después editada parecía como con 200 personas pero fue la tuvimos que grabar en tres días tuvimos que justificarlo después y te criticaron te acuerdas te criticaron como juntaron tanta gente te acordás si pero tuvimos que hacer una presentación Flor entonces vos decís era muy difícil hacerlo en ese momento y no había nadie a los costados no había nadie esto es muy terrible porque el bailando lo lindo es bueno que se yo baila tal figura y quien la acompaña y que hace esa figura y quien es tu pareja tu primo que se yo me acuerdo cuando iban los me parece que lo importante del bailando es el gran semillero de figuras que fue durante estos años en todos los años que duró el bailando no han parado en hacer figuras desde no sé Laurita Fernanda a Nico Chiatto te digo que ocupan lugares totalmente diferentes pero súper exitosos si y Nico por ejemplo Flor vos pensás que venía ahí como novio de Flor Viña en su momento y después apareció no no antes aparecieron los papás el papá cantaba en unas cantinas italianas me parece que cantaba el viejo después el abuelo y la abuela y después Nico Chiatto pasó a la pista entonces un montón así que se yo no sé los guardaespaldas de Ricardo Ford también Tito Esperanza la mujer Marcela Villagra o sea hasta llegó a bailar el Mago Sin Dientes o sea y bailaron todos en la pista todos los del costado llegaron a bailar todos claro igual ahora el Mago Sin Dientes tiene un apercibimiento por haber estado en la tribuna de Gran Hermano un Mago Percibimiento amonestrado está amonestado ¿Puede entrar? ¿Va a estar? Sí, va a entrar con una amonestación o sea que Proxima es expulsión o sea que va a entrar con ¿Cómo? Es fan de Alfa el Mago Sin Dientes muy fanático fan de Alfa sí, sí, sí ya sé y Alfa es un personaje impresionante ojalá lo podamos tener es difícil pero Alfa el otro día estuve en un evento yo que se hizo en Unicenter y a mí me parece antológico porque es un como biógrafo de mi vida de una vida que yo realmente no recuerdo entonces él me dice por ejemplo ¿vos te acordás? no sé el otro día me hablaba bien lo amo porque la verdad dice cosas que y todo el tiempo me está diciendo ustedes los famosos cómo pierden la memoria pibe o sea que me trata como que nosotros no tenemos memoria y yo le digo mirá le digo no del pibe el pibe el final el remate pero el otro día me dice una cosa estando con Cande me dice ¿te acordás? me dice ¿te acordás? vos no te debes acordar que vos no tenés memoria no, le digo Alfa contame de qué no me acuerdo año 1990 sí, ¿qué pasó? sí, ¿sanatorio San Lucas? sí, le digo en San Isidro sí sí, ¿quién nació? Cande, boludo mi hija sí, le digo eso me acuerdo le digo ¿y quién estaba ahí? me dice no sé fue Carlin Calvo me acuerdo no, me dice estaba yo ¿dónde estaba? no sé no me acuerdo Alfa y medio se enojó porque no me acordaba que estaba él digo no me acuerdo Alfa ¿qué sé yo? no sé yo no me acuerdo no sé yo estaba ahí ¿no ves que no tenés memoria? yo iba a tu oficina en la calle Florida y después te llevaba pizza en el arranque video Max entonces me encanta que sea un biógrafo de mi vida o sea un montón de cosas que yo muchas veces no recuerdo sería un gran personaje para la pista ya solamente por las previas a mí me encantaría me encantaría bueno después a mí la previa por ejemplo yo le decía el otro día también después me presentó ahí una chica que no sabía si era la novio o la hija que también me sorprendí porque luego le digo hola ¿qué tal? y casi le digo qué divina tu hija y en un momento me dice tiene más de 20 entonces dije no si me está diciendo eso no calculo que me lo está diciendo por la hija me quedé ahí también ¿entendés? pero bueno es un personajote me encanta a mí me encanta hablar con él me parece fascinante también escuchame Marce y contame ¿qué deseo tenés para este año? ¿alguna figura difícil? ¿expectativas? yo la quiero convencer a Paula mi ex para que baile está ahí que dice que tiene problemas de columna sí me encantaría que vuelva para mí la rompe bailando y le dije que me acompañe a algunas galas me encantaría quiero que baile Cande también ahora justamente está de viaje pero me dijo que por ahí lo hacía y a mí me gustaría también que Cande que para mí baila muy bien de mi familia para mí que mejor baila y que salió a Paula gracias a Dios no a mí porque si no se muere de hambre en el baile es Francisco Fran para mí la rompe pero no se va no se va a animar le da mucha vergüenza va a haber algunos ex gran hermano y después estamos confirmando que se yo algunos otros algunos otros también que no lo quiero decir pero no el chato porque el chato y Fede saben más que lo que se yo ellos van cerrando la gente Coqui Ramírez dijeron no te ha confirmado Coqui Ramírez me encantaría está confirmada Coqui Coqui está confirmada vuelve me encanta me encanta yo me acuerdo tuvieron algo con Coqui que siempre se dijo es pampito tuvimos tuvimos algo un lindo encuentro en la pista a ver es como estuvimos tuvimos algo en la pista y me decía cosas muy lindas al oído ¿qué te decía? porque así como la ven suavecita ¿qué te decía? si lo digo acá vamos todos presos lo calentaba las cosas las cosas que decía no puedo decir yo sé lo que te decía no es que pase el tiempo esas cosas yo iba a decir no ojalá me dijeran no me decía no me decía no Pablito porque lo sabe no sé porque cordobés pero digo me decía cosas muy subidas de tono no es ni invitarme un café ni invitarme un sueldo Cucurucho de lado no Cucurucho no dijo la palabra Cucurucho en ningún momento tampoco no 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 y bueno pero fue más allá de la pista o quedó solamente en el juego del aire Marcelo lo de Coqui en la pista y en el juego del aire en el juego del aire y en las asesencias del estudio ojo porque ahora está soltero también va Marixa también va Marixa también va Marixa Bali dicen que bueno Marixa Bali la creza usted me quiere endosar a todos ustedes están para endosarme a todos ustedes están para endosarme a todos está bien perfecto Marixa Marixa digo este mito de que se habló tanto sí pero no puedo tener pero pará soltero no puede estar saliendo perdón pero no pueden si me endosan tanto no es como que no puedo soltero pero yo quiero saber el mito del cuarto piso el mito del cuarto piso no no era un mito era un mito Flor era un mito ¿qué es mito? en mi escritorio estaba pantallas de televisión un sillón enorme un ascensor ¿cómo? helado ¿helado? ¿qué significa helado? ¿qué significa helado? está obsesionista ¿qué puso una heladería Guati? no es cierto ¿a dónde vas Guati? el gelato ¿a dónde querés ir con el helado? al cucurucho ¿a dónde vas vos? tenía mucho calor ¿qué pasa? no, no sé después teníamos una mesa de reuniones nada más y eso es todo vos viste que decían la que subía el cuarto cobraba claro pero subían mujeres y subían hombres también porque se reunían conmigo es como que digan soy bueno el tercer piso estoy en América hoy el mito del tercer piso no puedo todo no 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 sé en una fantasía recontra fantasía totalmente pero bueno se creó una fantasía hubo el cuarto piso la que sube el cuarto piso el que sube el cuarto el que sube no es hábil declarante Marcelo ¿llegás soltero Marcelo a la pista? porque digo el juego más allá a ver qué dice absolutamente bueno no sabés sabés que acá no te creemos la cara no te creemos no, no yo estoy absolutamente soltero nosotros tenemos la sensación con todo respeto habla por vos te saluda Karina con todo el respeto sos directivo hasta luego escucho ya te conozco la voz Karina pero nosotros tenemos ¿cuál es tu sensación? tu sensación ¿cuál es? mi sensación viste que yo tengo muchas sensaciones de que te gusta alguien que no terminás de decirlo de contarlo ¿te le gusta o cuesta con alguien? no que estás que te gusta que te encontrás nos llaman a la gente nos cuenta cosas que nos cuenta sí no no pero si vas a dejarte llevar por los cuentos de la gente no, no olvídate para mí no no hay que dejarse llevar por los cuentos de la gente ¿no salís más con el tirri de noche? no, no lo único que reconozco que la salida con el tirri marcó un antes un después claro es eso porque creo que ahí cometí un error y para mí confiar en él confío en que me iba a llevar a un lugar que él me dijo que era absolutamente seguro y uno cuando nada por ahí está hasta tarde y me van acercando por ahí ¿qué es yo? tomás una copa tomás otra copa y ya en la retirada cuando te está yendo porque nos estábamos yendo eran las seis y media de la mañana nada el error y la equivocación del final y nada gracias a Pablito que me llamó dos y media que me despertó y me dice ¿estás viendo el video? ¿qué video? ¿qué video? le digo yo ¿qué video? nada no te hagas entonces bueno nada error error de salir con el tirri pobre tuco me parece que no 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 pero yo estoy estoy bien estoy soltero realmente estoy disfrutando de la soltería estoy muy bien en mi casa con mis hijos y tengo ganas de por lo menos y comiendo asado empezar el programa soltero después no sé qué puede pasar claro ahora pará el amor puede llegar no sé pero no entiendo porque me están tirando el asado vos me tirás la heladería no sé los rubros no sé a dónde quieren llegar entonces digo digo yo como asado como helado todo fenómeno pero también estoy en casa que no eso cuando voy el fin de semana pero en casa no tengo yo tengo un bar en casa en casa como cosa tremenda pero nada más me hago unos tragos nada más y estoy con mis hijos los comparto con ellos este fin de semana me gustó me gustó estoy contento tus historias que explicaban los adornos que no tenían sentido para vos en tu casa que estaban durante años fue muy interesante viste que a veces no tiene cosas en la casa que no sabes por qué es que cuando te separás muchas veces te das cuenta decís para qué para qué es todo esto entonces buscando una energía tipo del Feng Shui a ver para qué sirve esta energía encontrás un montón de cosas de jarrones y un montón de cosas que decís y esto cuál sería la función que pongo acá adentro pero no es dedicado a nadie sino que no le encuentro sentido a algunas cosas que están en la casa que de a poco las voy a ir corriendo eso sí Marcelo la mano quedó Mami Yardino ¿Val bailando? Yardino la tengo con Yardino siempre le cambio Yardino Mami ¿Val bailando? Mami Mami le dije le dije yo públicamente en el programa de Nico Kiat en el programa de Nico Kiat no entiendo tu risa ¿de qué te reís? Mami le dije porque me dijo Nico que quería un ¿por qué son las peligrosas? yo lo que quiero decir me están preguntando por Mami Yardino y voy a hablar de Mami Yardino Yardina lo que le dije a Nico Kiat el día que fui al programa de Nico Kiat es que él quería una pareja de Nadie Dice Nada que es el programa de Luzu TV entonces le dije buenísimo me dice tiene que ir el pulpo el pulpo que es el operador entonces le dije que baile con Mami y Mami saltó no yo ni en pedo no yo ya estoy ya pasé fue una estafa no medio me cagó a pedo al aire le digo bueno si no vas vos Mami le digo que venga Flor Flor Jazmín me encanta Flor pero Mami no la veo fue campeona no pero Marcelo ya que estamos hablando de lo de Mami viste que Juario la escrachó que se vio con una de las imágenes de las cámaras de Luzu como cambiaba de cuenta para estoquear tus historias y te miraba todas las historias tía Marce pero perdón pero yo entiendo que yo sigo un montón de gente y calculo que Mami debe seguir un montón de gente también es una persona del medio así que calculo que debe estar siguiendo en ese momento de haber estado mirando las historias mías pero digo calculo que debe seguir no sé cuántas personas debe seguir y mirar las historias de todos yo miro las historias de toda la gente que sirve de ella de ella también sigue 600 personas que sigo 700 de todas pero están como Mami y Jardino están como obsesionados cambia de tema Marce pero perdón yo la adoro la adoro pero perdón para pero quiero decir una cosa déjeme decir una cosa no pero además Mami y Jardino es muy amiga amiga de mis hijas ha venido a casa asados es muy amiga de Candy de Mica Juli la hija es muy amiga de Juana entonces digo Vane y More que son sus amigas son quienes me representan a mí en la parte comercial en muchas cosas entonces digo hay mucha relación y se crean fantasías ¿entendés? claro es familia le creemos como un mentiroso no se crean fantasías la gente es mala y comenta no sé si es mala pero crean un montón de fantasías digo yo la verdad que estoy solo pero de fantasía no vive el ser humano si estoy en pareja con él si obvio lo diría porque no como de fantasía no vivimos está bueno que de fantasía vive el ser humano pero me encanta pero me río porque me parece una divina me parece divina pero no sé no puedo hacer nada me parece una divina momi totalmente no es mi pareja no es mi pareja ni salgo con ella no pregunta te cambio de tema te cambio de tema sobre todo de chumas sobre el bailando quiero saber ¿hay algún cambio de reglamento en la puntuación? ¿hay algún cambio en el bailando digo en el reglamento en la puntuación en la eliminación algo de eso? ¿ritmos? no, no, no lo que vamos a hacer si volvemos bueno los ritmos los estamos definiendo lo que vamos a hacer es vamos a sacar un poco de tecnología yo personalmente a mí no me gusta el tema del puntaje es y hasta que aprieta el botón se equivoca y aparece en pantalla todo eso me parece medio un torre medio largo paleta ¿y qué va a hacer? volver a la paleta clásica excelente tal vez que quería para la paleta sale de ajova la paleta y para mí es garpadora la paleta ¿y le vas a dar menos uno? si no viene una cosa chau así como la ¿apolino? menos uno está sí, sí, sí y Apolino me pidió el menos uno y están pidiendo menos dos también menos uno y menos dos menos dos José Núñez sí, le encanta José Núñez mide la paleta ay, duelo te curo lo conocés más Flor, lo conocés más vos a José yo lo estoy conociendo ahora pero no sabía que era paletero sí, paletero te curo suena fuerte pero las cosas como son yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa Flor una cosa que estoy descubriendo ¿qué? en el equipo nuestro hay muchos galanes en el equipo de América y yo he descubierto para mí todos hablan de mí el soltero qué sé yo yo he descubierto en José el tipo ideal para una mujer más a mí me cuesta hoy cuando me dicen a mí perdón voy a decir algo de él a mí cuando me preguntan ¿no tenés algún amigo soltero? todos mis amigos realmente están todos en pareja me cuesta entonces ahora he descubierto que con José hasta puedo salir un día con José también y es un soltero que podés decir a una mina mirá vi en Palermo pasea el perro de noche igual ojo esa zona peligrosa esa zona peligrosa dejó un tendance no sé si tanto va a presentar lo amamos puede tener conflicto en el canal a ver yo lo conozco del 9 de Asus Televisión no lo que quiero decir digo no quiere no quiere pero digo dejó un tendance perdón José perdón no José lo que estoy diciendo es digo José deportista anda en bicicleta pero ahora empecé a trabajar con él ¿qué lo están vendiendo? deportista le gusta el agua lo que me dijo el otro día también usa zunga ¿qué dice? pero ¿qué dice? no sé no escucho qué dice usa zunga de Chile eso a romperla a Marcela con Joe Mach eso paletero que le gusta a romperla hace boxeo hace boxeo vamos a salir un día juntos porque quiero salir con un amigo soltero o sea que fui a salir con todas parejas todas y somos siempre número impar por culpa mía claro cuando si no tengo que llevar el tirri no podés llevarlo aquí y para mí el tirri el tirri no te beneficia entonces digo con él me parece me dijo el otro día a mí me gustan los deportes acuáticos soy fanático del agua o sea es un tipo que a una mujer la invitaría que yo al delta para mí es súper competitivo salir con él súper competitivo estamos para mí estoy estoy y Marcelo y sabéis yo no tengo nada cero con deporte acuático Marce y también es un apasionado de la televisión mucho le gusta mucho no no apasionado de la televisión sí totalmente y me encanta me encanta sí 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 lo lleva estamos hablando de usted no se pone colorado José se pone colorado sí se pone colorado se pone colorado muy galán muy galán pero muy buen tipo muy buen tipo y la verdad que es uno de los tipos que sabe más de televisión acá en la televisión argentina y me gusta laburar con él la verdad que lo tanto él como Fer es un equipo bárbaro también de galán ese amigo es tuyo Fede Jope sigue en pareja ¿no? Fede Jope sí bueno se lo vio en el cumpleaños de yo sigo las redes y estuvo en el cumpleaños del pollo Álvarez con su mujer ya que estoy haciendo de intruso voy a hacer como nada con Macarena con Macarena con Macarena Rinaldi subieron historias con Macarena Rinaldi muy enamorado así que todo muy bien Fede Jope está muy bien y el Chato Prat también haciendo la casa en corrientes con su mujer con Lourdes Sánchez que no quiero ir bailando a Lourdes vuelve Lourdes y si va Coti me parece que puede ser una buena dupla como se detestan digo me parece que puede ser una buena dupla dos correntinas en el bailando Lourdes con Coti entonces le ofrezco públicamente no sé si tengo que hablar con él sí y por eso me gustaría que charlen ahí que ese conflicto puede ser interesante sí así que le invito a Lourdes Sánchez públicamente porque Lourdes es muy de boconía para mí pero bueno quiero ver si se la banca con Coti me enojaste con Lourdes en la nota que nos diste hace poco acá en Intrusos porque ella habla todo el tiempo tiene que hablar de cosas que ¿qué dice? ¿por qué dice eso? ¿qué hace sorprendido por tu enojo? no pues yo la quiero yo la quiero pero me enojo pero me enojo rápidamente con Lourdes porque no yo la quiero pero tiene cosas así cuando se manda a hablar y a mí no me gusta tal cosa a mí no me gusta tal otra bueno sí está bien parece como que decide ella no me gusta la ventana de tu casa parece como que tiene poder de decisión ahí es ahí dije es flor flor ahí está el tema me rompe la bola cuando ella siento que está decidiendo claro claro vos sí que lo manipula se quedó claro y con y con no no sé no sé el chato chato a ver que dé la cara no entiendo no digo pero no no lo que yo digo es lo que estamos preguntando es cuando Lourdes habla a mí se lo estoy diciendo nunca lo hablamos esto con él lo que digo es lo que me rompe soberanamente las pelotas pero bien lo digo es que es que muchas veces siento que decide ella decide algo porque habla habla no me digas que sí porque me mato todo el tiempo decide está bien pero que decide en tu casa no en el programa no 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 estoy hablando en casa pero ella habla de bailando entonces yo digo ya veo que hay algunas personas que las pone Lourdes y no son ideas tuyas son ideas de Lourdes son ideas de Lourdes ¿cómo? son ideas de Lourdes influyen en el baile son ideas de Lourdes dice al final influyen no 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 puedo creerlo si le sumo al programa Marcelo está bien hace muchos años vienen las ideas de Lourdes sí sí me cortó me cortó el retorno fuerte recién dijo Wanda Marcelo no a ver lo tengo acá en lugar de ideas del sur era ideas de Lourdes está tratando está tratando de convencer a Kenny no a mí lo que me parece ¿quién dijo? Wanda no ¿ustedes lo están llamando? no y no sé también si Lourdes Wanda lo llamamos a Kenny Palacios a Kenny Palacios no la última vez lo vi por ahí fui de Lourdes ¿eh? lo tiró anoche me parece claro en LAM por eso a Kenny Palacios fue idea de Lourdes en mi vida lo escuché pero por eso digo Wanda ahí tienen a ver quién se padeó le llevó los zapatos a la salida del estadio monumental el otro día Wanda sí Wanda dijo en un vivo hace un ratito el peluquero de Wanda no es Bala Kenny ¿eh? que está tratando lo que yo digo entiendo pero está bien sí está bien pero pará hay una cosa una cosa es que vos me digas a mí una idea tuya el peluquero de Lourdes el peluquero de Wanda me parece bueno y ahora que digas vos Lourdes sugirió esto y no es mala idea y vos lo tires tratá de pensar vos no crees que lleva todo lo decía tu germo al final Marcelo pensó Lourdes en el pan de Wanda de alguna manera entonces Marcelo no era idea de Su sino era de Lu idea de Lu no era idea de Su era idea de Lu es picante no sabía no sabía no 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 mirá si andate mejor hay muchos ¿no de eso? que es pollerudo muy pollerudo pollerudo total el chato recontra pollerudo Marcelo hay mucho no de él no necesito enterarme ahora siempre lo sentí pollerudo maneja Lourdes de acá la china no Fede es parejo es una pareja es una pareja la pareja es cuando ambos deciden pero hay mucho de eso que decía Flor que se autoconvocan y dicen me están llamando por ejemplo ahora Wanda en un vivo está diciendo estoy tratando de convencerlo cuando evidentemente ni siquiera fue fue convocado todavía pero digo sucede no no te voy a decir una cosa a ver ahora vea me encantaría que estuviera Kenny estuvo el domingo a la noche estuve con él estuve con Wanda yo tengo una muy linda amistad con Wanda y mis hijos hicieron muy amigas de Wanda me encantaría que esté Kenny qué sé yo si quiere estar ¿de qué podría hablar Kenny? yo no sé si bailes y tiene ganas de estar tiene que contar los secretos de tantas cosas si Kenny hablara vos te parece que no podría hablar de cosas podría hablar de la Biblia yo creo que tiene para contar ¿hay alguna posibilidad con Wanda? a mí me parece Wanda algún día tendría que venir ahora tiene contrato con otro canal pero a mí me encantaría que venga para mí está como puede ser una muy buen jurado Wanda me parece puede ser muy buen jurado del programa si se venga día se venga día de todas y en algún momento viste que Pampita también claro tiene algunos viajes también programados me parece que Wanda podría ser un muy buen reemplazo eso me dije cada 15 días no, no, no tenía un viaje pero Caro tiene esos viajes por negocios por su publicidad entonces nada por ahí Wanda Wanda podría ser tranquilamente un reemplazo un reemplazo en ese momento ¿y a quién te gustaría tener de esos personajes que se te ocurren a vos que son siempre súper pintorescos y distintos no sé me acuerdo en su momento Nina Peloso digo ¿a quién te gustaría decir ay me quiero tener a puede ser hombre puede ser mujer que lo convoques así públicamente? no sé a mí algunos participantes de Gran Hermano me parecían me parecían buenísimos que yo sé que sé que es muy difícil tenerla a Julia Juli Pocchio pero me parece una artista del carajo y me parece que puede puede ser muy interesante a mí tenerlo alfa me encanta después de ver el video de Holder me gustaría tenerlo a Holder para preguntarle a algún tipo de video también Juan se había postulado también Juan el taxista para enfrentar Juan Reverdito sí mirá Marcelo sabe quién es muy bien muy bien Marcelo por haberlo nombrado es una reivindicación para Juan eso pero sí es amigo además de Hernán Cair y muchos que me mandan videos todo el tiempo hincha de San Lorenzo y Juan está siempre ahí en la hincha de San Lorenzo así que lo conozco perfectamente archienemigo de tu biógrafo archienemigo no sabía ese enemigo de alfa sí entonces bueno no sabía no sabía eso no sabía no podría ser no estaría mal pero me dejaste pensando Karina a ver a quién a quién me gustaría alguien de la política alguien de el espectáculo claro un periodista un cantante un citruso algo de detrás ay no que pensaba periodistas 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 me encantaría qué sé yo por ejemplo ves una persona que me gustaría no sé si a mí el pelado Trevuc por ejemplo me gusta buenísimo está en la 24 ahora claro está acá en la 24 se hablaba de Babi también está en la 24 Babi no Babi me encantaría además Babi dijo públicamente que no va a aceptar ninguna de las órdenes mías y lo dijo públicamente y la verdad que lo felicito hace bien y es un lo dijo lo dijo entonces digo un día que venga al programa me encantaría y me encantaría ya que no va a aceptar ninguna orden me gustaría que más o menos podría llevar ese día yo un anotador y anoto que me tira algunas ideas para la pantalla y yo las anoto y encantado así que no hay problema que pueda venir un día al programa me encantaría un cara a cara con Babi qué sé yo qué onda con Babi buena onda con Babi qué onda Marcelo con Babi la mejor primero más allá yo de parte mía lo admiro mucho y me hace reír mucho me parece un periodista del carajo así que me encanta yo le dije lo llamé para decirle que había estado muy bien lo que había dicho que no va a recibir ninguna orden mía le digo estuviste genial le digo más cuando vaya te voy a pedir por favor algunas cosas y las voy a anotar así que voy a ir al estudio vas a venir al estudio sí sí voy a ir más allá de eso lo admiro a él como periodista así que me encanta volviendo a los posibles un Maxi López no creo que ahora se está mostrando más se mostró con Wanda salen a comer juntos no creo no creo que Maxi quiera qué sé yo no sé me parece que no no lo va a hacer y María Belén no creo que hoy Maxi no Ludueña María Belén Ludueña sí me gusta me gusta mucho sí María Belén Ludueña me gusta sí totalmente me gusta también ya sé que no es imposible Carolina Lozada me gustaría tenerla claro que no que se presente al gobernador que alto la señora claro y recién decíamos de Wanda pero viste que ahora hay un montón de famosas que en su momento se fueron del país pero están acá Gercio Angelina ay Gercio estaría buenísimo no Gercio me encanta Gercio me encanta y creo que la vamos a la vamos a tener en polémica en la pantalla de América entonces digo si está Eliana a mí me encanta Eliana es lengua picante sí ella estuvo en el patinante y lo último que hizo fue el patinando Marce te acordás 2008 claro sí totalmente patinando fue el último pero no creo que no sé la veo en un perfil que no sé si va a querer evangelizar me encantaría por Dios el otro día la veía el día que ganó River el domingo me parecería me parecía bárbaro ojalá venga una evangelizar me muero me encantaría sí no sé si después de todo su paso por Múnich ¿de qué te ríos? me vas a mirar y vas a terminar pero me encantaría que estuviera me encantaría que estuviera Evangelina sí obvio Evangelina y Eliana las dos las convoco oficialmente ojalá salve salve que lo tenemos a los maridos necesitamos meter a alguien de acá del programa Marce salve 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 me gusta me gusta me gusta me parece que es una persona que suma mucho suma mucho en el programa es una persona muy arriba te suma alguien más Héctor Héctor Rossi estaba por decir si me gustó no me gustó pero Héctor Héctor también tiene fachero también Rossi es fachero cuando lo muestran se ve un tipo fachero pero Salve es un tipo que puede ser puede ser interesante Salve es un además no con locho sí además Salve es un tipo que siempre trae un tiroteador cereal las novias que tienen una persona muy de lo veo lo veo un comunicador por Instagram por Instagram por los privados de Instagram muy activo me lo imagino un comunicador un comunicador que te va tirando mensajes es así a mansalva viste que hay algunos que tienen a mansalva y un pampito y un pampito pero yo no bailo en tele nunca lo vi bailar a pampito hemos hecho muchas notas con pampito pero no sé si baila no, no baila soy un papelón ganó la mole moly ganó la mole moly tampoco pensamos que el bailando es barífnico tenés que ser vamos a buscar uno de intrusos no está mal Guido si no Guido Guido Sapo le encanta que es la comedia musical te baila te canta no, para Guido baila Guido baila es artista Guido es artista lo que pasa es que para Marcello para Marce y algo de los legendarios que pasaron por el bailando tipo Facu Macei Flor Viña Gabo Gabo no, no Flor Viña Flor Viña nosotros yo la convoqué a Flor Viña Flor Viña es una de las convocadas es una de las que yo convoqué me encantaba personalmente porque tengo amistad con Luciano y tengo amistad con ella y me encantaría que pueda venir Flor a la pista para mí la rompe en la pista es adictivo verla bailar a Flor me parece muy talentoso Fedeval me parece que dijo que no porque tiene contrato con otro canal pero Fedeval es otro también que me encantaría tenerlo por supuesto Marcelo te estás perdiendo de los históricos me gustaría te estás perdiendo ahí una gran previa porque es Mago y cuenta chiste que es Guati bueno ay por favor usted es Mago y cuenta chiste contate un chiste Guati Mago y cuenta chiste impresión contate un chiste le hago un casting acá en vivo que cuente un chiste y voy a ver qué pobre no voy a ser como el tipo ese que si se río no se ría como LOL el programa LOL pero cuente un chiste así Preguntame si sé el chiste de helado no 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 voy a preguntar si sé el chiste de helado si sé el chiste de helado pregúntame a mí ¿cuál es el chiste de helado? una bocha Marcelo ah malísimo échalo puede ser mejor está valencioso está valencioso está valencioso no pero pero por favor nos vamos nos vamos a la vez con eso no 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 malísimo 8 puntos 8 puntos sí bueno también la era era otra tele Guati ¿What is this? tení usted por qué ah por el ¿What is this? claro ¿What is this? no no muy cansado me parece que es un humor me parece que es un humor es un humor medio medio de un humor inglés un humor inglés no 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 Marce no 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 me saco una sonrisa Marcelo no me saco una sonrisa a pensar que tenía un espectáculo eso no se conozca Marcelo películas también porno no películas porno no 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 Marce escúchame aprovechando que te tengo quiero preguntar un truco de magia así no 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 pésimo pésimo vamos a sacarlo de este lugar Marce contame no ustedes dijeron que era mal quería quería saber cómo está cómo está Cande cómo la viste después del posteo que hizo ella el fin de semana hablaste con ella cómo trataste ese tema como papá como familia bueno es un tema que es un tema que por supuesto que atraviesa nuestra familia hace mucho tiempo muchos años y es un tema que lo viene lo viene llevando me parece muy bien Cande yo la amo pero con locura y siempre he estado cerca de muy chiquitita con ella con todos los problemas que ha tenido ha tenido momentos mejores peores es algo que va y viene muchas veces me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo asumirlo públicamente porque ayuda un montón de gente que también muchas veces se siente se siente como discriminada o se siente atacada o por ahí hay comentarios sobre todo lo que se fomentan en las redes sociales que por ahí a algunos le afectan por ahí a otros no no le afectan porque no ni lee los comentarios pero por ahí cuando uno le está haciendo uy mira cómo estás mira qué te pasó qué te pasó en la cara qué te pasó en tal cosa qué te pasó en tal otra está flaca está gorda muchas veces esos comentarios para algunas personas pueden molestar y joder mucho y herir mucho y lastimar mucho a la persona y ser determinante sobre todo a personas que que van llevando que van llevando un tema tan tan difícil como es la anorexia la bulimia entonces me parece que que es importante también respetar al otro como es de esa manera cada uno tiene su forma de ser y me parece que hoy estamos en un momento donde lo más lo más importante es respetar y así como por ahí en otro momento yo le hubiera dicho no te expongas así me parece que lo hizo lo hizo muy bien estuvimos todo el fin de semana juntos porque después ahora está de viaje ella pero es una compañera total mía me dijo apenas llegué a América yo voy a estar al lado tuyo papá quiero estar quiero colaborar ella te consultó Marcia antes del posteo te consultó no ya Flor tiene 32 años no me va a consultar a mí lo que sí digo es que yo la apoyo la apoyo en todo lo que le haga bien a ella yo o sea todos mis hijos yo soy un papá como muy presente de todos mis hijos a mí me cuesta esto de la edad a partir de que cierta edad no vaya ya para mí ya están fuera de mi órbita porque nada yo por ahí debe ser también lo que a mí me ha pasado de por ahí no tener padres tan presentes el haber perdido a mi papá cuando tenía 10 años el haber perdido a mi mamá cuando tenía 30 y pico pero también mi mamá con una enfermedad bastante importante como fue primero una depresión y después una esquizofrenia entonces el no haber tenido padres tan presentes y haber tenido una tía por ejemplo mi tía Mirta que fue mi mamá y a la que amo profundamente de repente nada me parece que hoy hoy el estar presente para mí con mis hijos es algo clave y fundamental y en una sociedad tan diferente no me preocupa si tienen 34 una sociedad tan distinta la que nos criamos la que nos criamos la que nos criamos nosotros totalmente ¿no? a jornada diferente más abierta inclusiva diversa totalmente y así así creo a mis hijos y así así los banco en la que ellos en la que ellos decidan entonces yo soy una persona muy a mí me encanta la mesa larga la aprendí de mi abuelo donde estén todos mis hijos y me encanta que vengan a casa que estén en casa si tienen que vivir en casa que vivan en casa bueno cada uno está haciendo su carrera hoy qué sé yo hoy Cande está viajando justamente por laburo y bueno Mica está de novia con Licha y está viajando por Lisboa ahora y se fue por las vacaciones de Licha a Portugal Juanis está yendo ahora en 10 días a París contratada por una agencia de París hasta octubre y bueno cada uno está haciendo su vida y me parece que está bueno también pero a mí que estén en casa me encanta yo por eso digo soy un papá presente me encanta cocinar ¿y cómo lo vivís Marce eso? me imagino cada logro personal de un hijo ¿cómo se vive? porque sos una persona extremadamente exitosa imagino que ver digo no sé cuando yo la vi a Juani que la cruzábamos en los pasillos y era del sur tan chiquita verla en las pasarelas de París imagino que te llena de orgullo no de una manera los vi con Paula acompañándola en todos los desfiles acá en Buenos Aires sí me llena de orgullo me llena de orgullo porque es como yo siempre le veía algo a Juanita como de Juani es como tenía algo artístico siempre Flor siempre la vi como que le gustaban las cámaras es como Lolo hoy hoy yo le saco una foto a Lolo y me dice ¿la subiste? él me dice no, no la subí mi amor todavía ah, subila me dice dale, subila hay algo que tienen para mí Juani y Lolo que se parecen pero Juani verla desfilar en la semana de la moda en París hizo contratada por Metropolitan que es una agencia muy importante de París con un contrato otra vez hasta octubre que se yo y bueno representada por Lores Erizioli también y me parece que está haciendo una carrera y hay que vivir por más que uno diga ay que lindo vivir en París la vida de modelo y todas las cosas difíciles que pasan y sin embargo ella se la está bancando se la bancó tres meses vino ahora acá y vuelve otra vez con trabajo para allá iba a ir a los castings y como yo le digo siempre aparte Marce no te olvides yo le digo siempre no te olvides que son hijas de Marcelo Tinelli vos sos un tipo exitosísimo importantísimo entonces hay que hay que separarse de alguien tan fuerte como vos como papá y la verdad que cada uno ha logrado su camino cada uno de tus hijos independientemente y eso es de un valor me imagino que para vos es algo que te debe llenar si totalmente totalmente me encanta que estén absolutamente separadas por ahí de lo que yo hago y que ellas hagan su camino a mi me emociona mucho te decía verla verla Juani desfilar para para diseñadores japoneses en la semana de la moda viste digo wow la veo ahí y cuando la veo en las páginas de esos diseñadores o en la revista del mundo la otra vez veía en una revista americana y estaba Juani ahí con la carita y la veía como no sé el día que nació ¿entendés? digo no puedo creerlo que esté ahí ¿entendés? contaste también que reviviste videos de ella cuando era chiquita con los zapatos de la mamá desfilando para ustedes me mandó justamente Pau me mandó me mandó un video cuando tenía dos años que desfilaba para nosotros y se le patinaban se le patinaban todos los zapatos de plástico desfilaba ahí en casa en el parque y fue un momento un momento muy hermoso así que que me encanta lo mismo cuando lo veo a Fran para mí Fran tiene un desarrollo como DJ que ni él mismo se da cuenta es bola de guía el infinito y más allá lo espera porque si él se dedicara a eso se dedicara a eso te puedo asegurar que lo hace muy bien es muy canchero lo tenia lo vi en el desfile de Ginebra y me encanta verlo y tiene algo algo muy interesante y muy profundo estudia cine es un flaco muy muy inteligente así que nada es lo más hermoso es hermoso que vaya haciendo su camino propio pero tener un papá presente que lo vaya acompañando también si mucho más te quiero agradecer Marcelo esta entrevista la verdad que es un placer tenerte acá en América engalanaste esta pantalla y la verdad que estamos deseosos gracias que venga él bailando por un sueño y volver a brillar esa pista tan hermosa como vos solo la sabéis hacer bueno gracias Flor gracias yo también te quiero mucho cuando has estado ahí en el programa con nosotros tantos años muchos años y siempre se te quiere y te felicito por el programa muchas gracias te felicito y los felicito a todos por el programa gracias estos 23 años de intrusos hablan por si solos de lo que es un gran programa de la televisión y que sabe mantenerse y con vigencia y hacen un equipo bárbaro y la verdad que me divierto ahora hace 6 días que estoy a full todos los días mirándolos así que escuchándolos pero antes los miraba ahora y la verdad que los quiero felicitar tenemos en el estudio no, no, viene al estudio viene al estudio así que viene al estudio así que viene al estudio un día Flor lo voy a hacer un día bajo y te voy a dar un beso por favor gracias gracias Marce chau, gracias gracias Guati muy buen trabajo muy buen trabajo todo el equipo de intrusos acá Marcella lo sabe hace 23 años con Ana Laura a la cabeza en su momento Julián León el mudo todos trabajan incansablemente para que este programa siga tan vigente como siempre te voy a decir vamos a vender un poco por favor que nota que hora es como está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 19,2 décimas y casi las 3 de la tarde Flor con todo lo que tenemos imagínate prepárate como todos saben andá poniendo la pava ya con el trapá un bizcochito algo fresco no sé algo lo que quieras pero para mí es momento de mate como todos sabemos estamos en tiempos complicados si necesitas efectivo yo tengo la solución anda Cabildo 2114 y podrás vender oro a las casas antiguas brillantes roces importantes al mejor precio del mercado Acordate Cabildo 2114 casi esquina juramento como dice Chiche donde respetan el valor de tus afectos teléfono 4787 4400 o el whatsapp 1162635877 mirá si tenés que vender oro alhajas antiguas o relojes importantes anda a Cabildo 2114 porque además de la mejor cotización siempre respetan el valor de tus afectos Cabildo 2114 casi juramento Mirá, mirá esto es para Fernando pero que tengo esto tiene que estar en el bolsillo porque vos sentís claro para Solpi ahora sentís que la gripe arruina tu noche Solpi, mirá Usa Vic Vita Pirena Forte que alivia fiebre, congestión nasal dolor corporal dolor de cabeza y dolor de garganta Ahí está Buenísimo ¿Lista para conocer a mis papás mañana? La gripe interrumpe tu noche arruina el día siguiente Vita Pirena Forte el poder de Vic en un té para aliviar sus principales síntomas Claro, súper lista Manda la gripe a dormir y despertá como nuevo Vic Vita Pirena Forte ¡Suscríbete! Maybelline New York trae la nueva máscara Sky High Cosmic Black alargamiento extremo y volumen definido con pigmentos negros intensos cepillo flexible nueva Sky High Cosmic Black de Maybelline New York la marca de maquillaje número uno del mundo nos une el amor a la comida la emoción por el arte el fútbol nos une mucho más que en mi idioma descubrí más de 90 destinos europeos con Iberia con una nueva generación de aviones A350 Europa más cerca tuyo Redoxone Triple Acción con vitaminas C, D y Zinc ayuda a reforzar tu inmunidad inmunidad que genera protección inmunidad que brinda cariño inmunidad que transmite alegría inmunidad que despierta humanidad porque cuando te sentís bien disfrutás hacer el bien Redoxone ayuda a reforzar tu inmunidad a través del tiempo la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación de mezcla en mezcla y sin resultados pero es momento de crear una nueva historia difícil de creer no, porque Harpik si funciona limpiando removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta protegiendo a tu familia ha llegado la era Harpik más allá de limpieza experto removedor de sarro está riquísimo ¿cómo me dijiste que se llama esto? es un smoothie me tenés que dar la receta el secreto es usar Silk que es 100% de origen vegetal con el sabor de las almendras tostadas y una cremosidad inigualable ¿para qué más lo usas? la puedes usar para lo que quieras para cortar el café comer con cereales y frutas y hasta para hacer un mincito marmolado pero esa es mi receta bueno, pero eso no se lo digas a nadie descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk Silk, expertos en nutrición vegetal empezó Hot Sale en Fravega aprovecha las ofertas que llegan volando hasta 40% de descuento hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis no te lo pierdas Hot Sale en Fravega la sangre que circula por nuestras arterias muchas veces puede encontrar un freno el colesterol que producen los alimentos y nuestro propio cuerpo puede obstruir las arterias libera tus arterias con Fitochiacaps su fórmula única con chía y fitosteroles ayuda a liberar las arterias y mantenerlas sanas con Fitochiacaps libera tus arterias si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas vas a descubrir el mejor Skip de la historia su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo nuevo Skip Bioenzimas para diluir probá el nuevo formato que rinde nueve lavados disfruta de todo lo que se prepara en casa como Tan que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia en 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta Tan preparemos el futuro todos los días Lomecan es parte de mi rutina Lomecan Bitherapy presenta una novedosa forma de cuidar la salud de tu higiene íntima en espuma su delicada textura liviana y suave te brinda un cuidado más cómodo y fácil de usar todos los días sugiero adoptarlo como un hábito de higiene equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día y vos ya empezaste a cuidarte nuevo Lomecan Bitherapy protección e higiene todos los días a la tarde hoy a las 15.30 por América ¿sentís el intestino sensible? cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal listo ya tienen telecentro internet mil mega con wifi mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa bueno Rafa llegó el momento de separarnos fueron 6 años hermosos hermanito igual ya sabés donde venir a ver pelis tú del internet que querés donde más la necesitas internet mil megas más wifi mesh 3.299 pesos telecentro conectando con vos un yogur la serenísima clásico un yogur cada día mejor Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona actúa en armonía con el cuerpo activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana Dulcolax ir al baño te hace bien Poet te da un doble beneficio fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet sentí tu casa descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa que buena semana en Noche al Dente hoy viene Nathalie Pérez el miércoles Fedeval y el jueves José María Listorti Noche al Dente al término de la solo en América así se festeja cuando aprovechas el Hot Sale de Musimundo tu Hot Sale tu Musimundo aprovechaste 50% y muchas cuotas en sucursales y en Musimundo.com Musimundo parte de tu mundo ser tricólogo es estar en contacto con pelos y más pelos continuamente a veces caen ellas y es un desfile de pelos porosos bajosos quemados decolorados un horror que nos dice la experiencia pelo seco cuero cabelludo seco y como el cuero cabelludo es piel necesita vitamina A por eso insistimos tanto con Vagovit Capilar el único formulado con la pura vitamina A de Vagovit ingredientes naturales que embellecen tu pelo Vagovit Capilar tu pelo ya tomó su vitamina es natural que con el tiempo el colágeno de tu cuerpo disminuya y comiencen los dolores en las rodillas las manos y la cadera probá con Multicolagen de Natural Life cuando la vida te da a elegir que sea natural Natural Life un cambio natural si es hora de cocinar es hora de activar el modo sabor sabor y crea para esos dolores localizados de todos los días llegó Actron Gel el primer y único ibuprofeno en gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor Divididos lo viven Flo sus 35 años festejan con un show en vivo este 13 de mayo por el canal 605 solo por Flo cuando entras a Pedido Ya entras a tu barrio donde encontrás lo que necesitas el barrio siempre te da algo más un corte más limpio una gaseosa más fría un pancito extra un perejil de regalo porque antes que cliente acá sos vecino Pedido Ya tu mundo al instante Día de compras eh ahí va uy fotaza casi influencers no son influencers pero con ICBC tienen hasta 30% de ahorro en super todas las semanas ¿ICBC? sí ¿cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? abrí tu botiquín agarra tu Alernix Spray realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas ahora respira tranquilo con Alernix Spray a veces siento que no me pasa el aire vivo en tensión siento que no puedo tragar cancelo planes la ansiedad es un mecanismo adaptativo nuestro cerebro reacciona como si estuviésemos en peligro pero créeme que no siempre lo estamos Harmonil te puede ayudar a aliviar tu mente y a restaurar tu tranquilidad proba dos semanas con Harmonil con Harmonil no estás solo corte ¿qué tal estuvo? estuvo buenísima ay ¿estás bien? sí qué huesos fuertes ¿cuál es tu secreto? simple simple calcio más vitamina D son dos gomitas diarias y además son riquísimas simple vitacal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes sanos y resistentes no esperes más el momento de cuidarte es ahora es simple con el aval de Arcor olivago empezó Hot Sale en Fravega aprovecha las ofertas que llegan volando hasta 40% de descuento hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis no te lo pierdas Hot Sale en Fravega sale la tos pero la flema no sacala con tu col su fórmula con miel y tomillo diluye la viscosidad de la flema para expulsarla fácilmente suavizando además la irritación de tu garganta la flema se va tu tos también tu col el expulsador de tos y flema cada día yo refuerzo mi alimentación con un Actimel porque no quiero que nada me obligue a parar Actimel contribuye al funcionamiento del sistema inmune para poder entrenar como sea viajar tranquilo compartir siempre momentos con la gente y hasta filmar esta publicidad y vos ya tomaste tu Actimel de hoy Actimel Seguimos en Incluso Hotel Espectáculo y mira lo que tengo acá en mis manos Cimes hace más de 50 años es el agua elegida por las familias argentinas ¿saben por qué? porque tiene la mejor relación precio calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos ahora con este nuevo lanzamiento de Cimes en latas mira Héctor cuéntame también podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001 entra ya cimescentral.com y hace tu pedido la entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas Cimes pureza bien protegida me encanta y si yo te dijera Héctor y a vos que estás ahí en tu casa que en un solo lugar podés disfrutar no sé del mar la noche los museos gastronomía Sierra Laguna mar ¿dónde es? en Mar del Plata obviamente en Mar del Plata podés estar modo on modo off Mar del Plata elegí el modo de pasarla bien se complica la situación procesal de Guido Zuller un informe psicológico sobre Federico Acosta el joven que denunció a Guido Zuller por abuso sexual asevera que el joven denunciante no miente y que la versión de los hechos es coherente el informe fue agregado a la causa judicial por el abogado Hugo López Carribero que representa Acosta el documento señala que el joven es veraz no presenta signos de simulación no metasimulación no búsqueda de renta y no presenta características de personalidad litigante estamos en comunicación con Federico y con Hugo López Carribero su abogado hola Federico ¿cómo estás? hola Hugo hola acá estoy ¿todo bien? hola Flor muy bien contame un poco Fede ¿cómo estás? ahora estoy estoy tranquilo si bien estuve triste los últimos días por el tema de que si bien mi tema se habló en la tele muchas personas no me apoyaron los del medio no entonces dije bueno es cuestión de tiempo para que se sepa la verdad y salga toda la luz y bueno y esto es lo que muestra la verdad de los hechos por eso estoy un poquito más tranquilo claro es un primer paso le contamos como decía Pampito al principio es un primer paso que la justicia digo acredita lo que vos estás diciendo que no sos un fabulador que no sos un delirante claro claro por eso estoy tranquilo ahora y bueno gracias a Dios que se mostró la verdad en las pruebas en las experiencias psicológicas me gustaría hablar con Hugo Hugo contame ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? porque nosotros hablamos con Guido Zuller acá hace un tiempo que él desestimaba y se tomaba de modo medio jocoso burlón la denuncia de Federico bueno sí buenas tardes Florencia ¿cómo estás? los integrantes del equipo nosotros como se señaló recién en el día de ayer hemos agregado a la causa judicial el informe psicológico donde dice que Federico no tiene personalidad fabuladora ni mendacidad ni ningún índice de mendacidad y que todo lo narrado es real estamos en condiciones de pedir al fiscal que entiende la causa la declaración indagatoria del imputado es decir la declaración indagatoria y el procesamiento queremos que esto se ventile en un juicio oral que esto lleve el normal funcionamiento de la justicia y así poder averiguar la verdad de los hechos esa es el espíritu de esta de esta causa judicial Hugo ¿me querés contar un poco los detalles de la denuncia para que la gente pueda entender de qué se trata bien? ¿me escuchaste vos? ¿alguna? hay algo que se va a aparecer sí, sí, sí Fede no sabemos si está entrando una música no sé si es de tu casa Federico una música puede ser de fondo porque no escucha a tu abogado ¿Hugo me escuchás? se escucha muy muy bajito cada vez más bajito se escucha ¿Hugo me escuchás? se ve que debe ser de Hugo porque no se escucha sí hay un problema hay un problema con el tema de la conexión ahora vamos a volver a comunicarnos con ellos porque necesito saber bien el tema de la denuncia Federico porque hay un poco de confusión ¿en qué sentido? que ellos digo Guido Zulo lo había presentado como novio a él no se entiende bien el concepto digo aparece la madre también después hubo Guido ¿te acordás que nos dijo acá Flor que después de la denuncia lo llamó o lo habría llamado Federico él después nos va a decir como diciéndole que no que nada que ver que no que se había equivocado que le pedía perdón que no lo iba a hacer además esos audios se viralizaron digamos circularon no pero hay mucho más hay mucho más audio y también otra cosa que señala Federico que me parece que por eso yo quería que el abogado me lo cuente que tiene que ver con que él habla de que esto habría empezado cuando él era menor de edad claro por eso digo estaría bueno que lo cuente en primera persona por primera vez Federico porque él lo que dice es esto que cuando Guido le empieza a escribir era menor de edad a él ahí lo tengo ahí lo tengo conectado Hugo ¿me escuchás ahora? sí Florencia ahora sí se había cortado pero ahora te escucho bueno me contás bien ¿me podés contar bien el foco de la denuncia por favor para que la gente pueda entender por qué se lo denuncia a Guido Suler? sí el foco de la denuncia está hecho como se señaló allí sobre la base de prometer cosas que luego no se cumplieron a cambio de favores de índole sexual es decir se entiende para nosotros para todo nuestro equipo de colaboradores que Federico en aquella época estaba sujeto a una expectativa de trabajo a una expectativa de poder prosperar en el ámbito de los medios y ese engaño a cambio de favores sexuales hizo que su consentimiento no era libre no estaba digamos ejercido con discernimiento intención y libertad eso es lo que dice la denuncia y en función de los informes que se van agregando vamos certificando esta situación nosotros siempre le creímos a Federico Acosta y los elementos de prueba lo van confirmando Federico vos entonces para que nos cuentes viene en detalle vos cómo fue lo que viviste Guido te escribía cuando vos eras menor de edad ¿es así eso? sí, sí así fue o sea como había dicho nos conocimos cuando era menor y pasó todo eso lo que pasó también me escribía por Instagram pero usted solamente te escribía que ya eso es un delito escribirle o acosar a un menor de edad a través de las redes sociales o además tuviera un encuentro vos siendo menor de edad sí, sí también el encuentro me escribía me decía que era bonito que era hermoso que me quería conocer que mi carita que esto que aquello todo eso hasta que bueno nos encontramos como fue el todo o sea vos tuviste un encuentro perdón para que quede claro porque es algo muy delicado vos tuviste un encuentro sexual con Guido Zuller siendo menor de edad es así sí Federico sí, sí Federico y esos audios que recién hacíamos mención que trascendieron donde vos le pedías disculpas a Guido en el marco de qué fueron emitidos en un momento de esos audios donde supuestamente Guido dice que yo inventé todo por fama no fue así porque si no hubieran pasado esos audios en un momento obviamente a tener ataques de pánico ataques de ansiedad por toda la tristeza que estaba pasando en ese momento como que no me imaginé pasar por todo esto y no quería soportar el dolor de tener que pasar por la tele de haberlo denunciado con todo este tema y me ponía muy mal como que yo lo quería revertir pero en el audio mismo dice que él y yo sabemos la verdad de lo que pasó que no quería seguir con esto por toda la tristeza que yo llegaba por los ataques de pánico y por todo eso fue el cual de los audios pero en el audio en ningún momento dice que yo me arrepentí de hablar de la denuncia y que mentí en ningún momento dice ese audio fue un momento de tristeza y de no pensar que le mandé después me sentí muy triste por eso y él quería que yo haga un video público que nos juntemos que haga un video diciendo que que yo mentía y yo digo ¿por qué tengo que hacer un video si yo no estoy mintiendo? o sea ¿por qué tengo que hacer un video mintiendo diciendo que lo que dije es mentir y es verdad? ¿y en qué momento te diste cuenta? ¿cuál de los audios que yo le mandé? entonces ahí se terminó la comunicación del todo ¿cuándo te cayó la ficha Federico? ¿cuándo te diste cuenta de los abusos o de que era todo un engaño? de que habría sido todo un engaño me di cuenta después cuando cuando estaba trabajando con él que ya me sentía mal que me maltrataba me decía muchísimas cosas que me sentía triste que tenía ataques de ansiedad ataques de pánico que nunca en mi vida había tenido y a raíz de todo eso ¿por qué tengo que pasar por todo esto? maltrato por todo esto ¿por qué? entonces ahí dije no, no puede ser llegaba a la casa una amiga y me decía ¿te noto re triste? venís llorando venís con un montón de tristeza perdona Fede porque nos estamos perdiendo cosas claro porque pensá que hay gente que no sabe la historia ¿por qué no cuentan un poquito vos o tu abogado la historia? ¿cómo se conocen todo eso? me puse a pensar todo lo que pasé con él desde que lo conocí y ahí fue que me cayó ¿por qué? ¿cómo? no se escuchan que no que queremos saber porque vos ahora hablaste también que estás contando que trabajaste con él ¿dónde trabajaste con él? en el restaurante que tuvo en su casa el año pasado que donde me dejaban las propinas también y él les agarraba todo el efectivo que me dejaban a mí pedía por el micrófono esto es para Federico y después se lo guardaba y me decía solamente te doy trabajo porque estás conmigo si no no te voy a dar trabajo le voy a pedir trabajo a alguna chica o cualquier otra persona que cualquiera vendría a trabajar gratis acá porque yo he seguido Zule ¿entendés? así me decía vos tenés trabajo solo por mí me dice porque estás conmigo doctor ¿y eso también figura en la denuncia? ¿no tenía derecho a recibir esas propinas? ¿Hugo me escuchás? sí Florencia ¿eso también figura en la denuncia? sí, sí eso está establecido en el marco de la investigación penal preparatoria justamente porque para diferenciar diferenciar las cuestiones de abuso con las cuestiones de maltrato personal quiero decir con esto que nuestro estudio jurídico aceptó representar a Federico Acosta no por revanchismo ni por venganza nosotros buscamos justicia sí, porque acá está hablando Federico que digo que empezó a tener episodios de ataques de pánico sí después de los supuestos maltratos sí, eso está también detallado en el informe psicológico que se le hizo la semana pasada que fuera presentado en el día de ayer en la fiscalía de Escobar es algo complementario por supuesto desde el punto de vista jurídico pero desde el punto de vista social es algo de trascendental importancia y Federico vos tenés pruebas o el abogado pero digo porque el otro día Guido decía que él tenía pruebas para demostrar que no eras menor cuando empezaron a salir vos tenés pruebas para demostrar esto la cuestión de la minoridad no no está en tela de juicio en la investigación penal preparatoria lo que sí se establece allí es que la libertad estaba cercenada no había discernimiento no había intención y no había libertad en el acto sexual por eso es que se establece la denuncia penal que está tramitando en la fiscalía de Escobar sin perjuicio Guido lo que dice es que cuando cuando estaban chateando y hablando con Federico que sí es verdad que eran menor de edad cuando chateaban pero que él había dicho después de que cumplan los 18 ahí nos encontramos eso es lo que dijo Guido en este programa y que salieron de 18 a 22 años claro sí esos dos años ok Federico la verdad que hay mucha está complicado el tema del audio yo les quiero agradecer a los dos por este testimonio vamos a estar pendiente del caso de la denuncia y que nada que todo salga a la luz y que se haga justicia bueno muchas gracias Flor gracias Federico gracias doctor buenas tardes mucho gusto mucho gusto gracias hasta luego bueno vamos a haber seguido por el momento él dice que no es cierto Guido lo que dice es que salió con este joven que tenía 18 años hasta los 22 sí sí él lo presentó públicamente también sí pero acá me parece que lo importante de lo que acaba de suceder que lo contaba Pampito al principio que tiene que ver con que la justicia digo lo escuchó digo analizaron y no es una persona que creen que que divaido pero bueno ahora la justicia igual tiene que seguir y las que van a dar un benedicto como siempre decimos es la justicia no nosotros los medios tanto para un lado o para el otro tal cual exactamente ahora nos vamos a meter con el caso de María Fernanda Callejón que habló en una no tanta entrevista en Infobae con Sebastián Soldani y decía lo siguiente mira yo nunca imaginé separarme de Ricky jamás las mujeres duelamos antes me culpé mucho de haber tomado la decisión no la estaba pasando bien hice todo para salvar mi matrimonio ofrecerle hacer terapia de pareja y lamentablemente no tuve respuesta del otro lado entonces fueron muchos 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 años de naturalizar situaciones no me sentía valorada como mujer como mamá como profesional la desvalorización fue lo primero que pude percibir ¿cuál fue el límite? ¿cuándo dijiste hasta acá? y cuando pasas a ser un mueble de la casa ¿vos te sentiste un adorno? me sentí desvalorizada vamos a ponerlo así quiero ser muy cuidadosa que mi palabra no pesa que mis decisiones no pesan que mi economía no pesa que mi profesión no pesa o sea la nada la famosa frase vos sin mí no sos nada bueno es muy común ¿hubo trasllegos? sí ¿descubriste infidelidad? públicamente yo me enteré por televisión que él chateaba con una mujer que nunca existió igual a mí el tema de la infidelidad es lo que menos me preocupa fui una cornuda pública digamos por así decirlo porque esa fue la verdad ayudó a que yo tomara la decisión por supuesto fuiste vos la que plantea la idea del divorcio o sea vos le pedís el divorcio sí ¿y qué pasó? y se armó un caos para mí yo lo defino como un tsunami fue un tsunami él se enojó sí, él se enojó y mucho ¿qué es mucho? mucho mucho es mucho ¿hubo agresiones? sí, yo he vivido situaciones vamos a decirle situaciones violentas sí he vivido situaciones violentas verbales de desconocer a la otra persona ¿viste? decir ¿hubo momentos realmente peligrosos? y para mí sí bueno es contundente lo que dice María Fernanda habla de diferentes tipos de violencias que vivió a lo largo no sé cuánto duró estuvo no sé más de 10 años yo entiendo que las situaciones violentas a ver qué entienden ustedes ¿fueron después de que descubren la infidelidad? no durante la relación ella lo que dijo fue que lo de lo que mostró Karina lo de ese chat eso fue como la gota que rebalsó el vaso que no fue simplemente no, eso fue lo que le dio eso fue lo que ella le dio la empujó la empujó la empujó para que no fue solamente por eso sino que ella venía sufriendo todas estas violencias verbales que él le decía que sin él no iba a ser no servía para nada no, porque ella estaba como ciega si querés porque yo me acuerdo de cuando pasa lo de Karina que ella después va a LAM a la noche y yo lo estaba viendo y me acuerdo que me llamó mucho la atención que la cara de ella era de no creer claro, bueno a Karina la desmintieron porque ella estaba trabajando en LAM no, María Fernanda estaba invitada esa semana yo creo que había ido invitada Karina estaba en socio en socio en su momento la desmintieron casi la desmintifican a Karina por esa información nadie le creía le llegó información no me acuerdo pero era como a partir de eso le vi dos notas que hizo fue dos días diferentes porque ella estaba yendo porque la situación ella iba estuvo cubriendo no me acuerdo en LAM entonces me acuerdo que las chicas le preguntaban le decían acá no dijo nada que se estaba separando no me había comentado no estuvo angelita un tiempito claro entonces le decían cómo no dijiste nada y ella en ese momento ella cuando va invitada va por este tema de Karina de socios que habían hecho el tema y ella lo negaba ella lo negaba pero se le iba transformando pobre la cara viste cuando te das cuenta como que se estaba dando cuenta en el medio del programa se le estaba cayendo la realidad que era esa pero para mí hasta ahí ella creía creía en él creía en él 11 años estuvieron 11 años y él contestó destrozado en sus redes sociales también tenemos lo que él dijo en su Instagram lo podemos pasar y después tenemos un audio que nos mandó también a nosotros tenemos el audio tenemos el audio de él a ver lo podemos escuchar por favor no sé no sé qué le pasa a Fer por qué hice esas declaraciones acusándome de violento de violencia viste yo soy una persona muy tranquila no 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 entiendo por qué por qué lo hizo pero bueno qué sé yo pero ya hace tiempo que hablé con ella y le pedí de estar tranquilo de estar bien de terminar la cosa bien pero no no hay manera yo ya re hice mi vida no quiero saber más nada con con todas estas cosas con el medio con la exposición a mí nunca me gustó la exposición y siempre siempre hay algo para para hacer quilombo viste yo no tengo Ana, Cari estoy en paz viste yo estoy en paz no sé no sé por qué lo hizo yo a ella la quise mucho lo sabe muy bien he dado todo todo por mi familia nosotros hacíamos una vida muy linda nunca nos faltó nada siempre me dediqué a trabajar para que para que ella esté feliz para que mi hija esté contenta y hoy encontrarme con todo esto viste es muy triste no sé por qué no suelta ella ya está en pareja está bien no sé por qué no hace su vida y no está tranquila yo ya re hice mi vida estoy muy bien y necesito paz te mando un beso y gracias siempre por respetarme a mí no pero igual a mí hay algo que que en el que en el audio me parece como no me parece que sea menor ella lo está lo está acusando sí claro una denuncia pública muy fuerte claro no siento que él digo que se no digo que se defienda que diga algo contundente dice por qué hace estas cosas no sé no porque dice no yo nunca hice esto yo nunca fui una persona así yo creo que no sé te digo una cosa en la temporada Fernanda se cuidaba muchísimo muchísimo de hablar de mostrarse de la nena de él digamos de que no piense digamos estando a la distancia que ella podía tener acá o en Carlos Paz una vida que pudiera llegar a enojarlo a él apuntaba también a su posibilidad del divorcio que iba a salir los primeros días de marzo después creo que hay un par de audiencias bueno de hecho yo le pregunté a Seba Soldano y me decía yo creo que fue un poco como catártico me dice porque tampoco es que a ella le están en un momento donde tampoco le conviene salir a hablar me dice no era el objetivo de la nota pegarle a él ni es que viste que a veces te dicen quiero responderle tengo algo que decir no me dice la verdad que no pero hizo como medio catarsis por lo menos le da la sensación me dice me dio la sensación que necesitaba vomitar lo que dijo voy por la línea que dice Tauro me parece que lo que le sucedió el año pasado cuando le muestran ese audio cuando tuvo ese cruce de palabras con Karina a partir de ahí comenzaron a suceder diferentes tipos de cosas yo me acuerdo en un evento que coincidimos ¿te acordás? en la depilación que ella estuvo hoy hablando con Julieta Prandi me parece que le empezaron a caer diferentes tipos de fichas y hoy me parece que la Fernanda que se sienta la que habla es una Fernanda que necesita contar diferentes situaciones que le pasaron y aparte yo hablé muchas veces con ella porque ella estaba con la obligación de demostrar en Carlos Paz que era Fernanda Callejón y yo muchas veces hasta lo discutí con ella pero vos Fernanda sos Fernanda Callejón viste cuando están como buscando con la autoestima cuando la escucho con este audio ahí me cae también la ficha de lo que nos pasa vamos a continuar seguramente mañana con este tema porque se nos terminó el programa gracias compañeros gracias compañeras hoy que día que día ha pasado absolutamente todo déjenme para el final simplemente decir que hoy se cumplen 11 años de la ley de identidad de género una ley que de verdad transformó y transforma la vida de muchísimas personas entre ellas la mía y la verdad que estoy agradecida de que eso haya sucedido porque seguramente vos que estás ahí del otro lado estarás quizás indeciso indecisa de encarar una vida difícil en un país que aún a pesar de tener leyes que nos abracen se nos hace por ahí bastante complicado salir al exterior así que la verdad que simplemente quiero abrazarlos y decirles que simplemente tiene 11 años una ley que transformó la vida de tantas personas así que quería terminar con eso gracias los espero mañana a la misma hora como siempre para seguir pasando la bomba gracias gracias Gracias.